¿Qué tal? Buenas noches. Mucho se ha hablado en esta última semana sobre Rafael y más que se va a hablar esta noche porque estamos a punto de ver el desenlace, la serie con el desenlace de la vida de este gran artista. Pero tenemos un programa especial cargado de preguntas y respuestas a grandes secretos de Rafael. Y además, noticias de última hora, acabamos de enterarnos de que Rafael es abuelo por sexta vez. Y además, invitados, colaboradores, periodistas que lo han conocido, por ejemplo, Dívez Herrero, buenas noches. Muy buenas noches. Además, Dívez, tú has sido seguramente una de las personas que más ha entrevistado a Rafael. En esta casa, sí. En esta casa, sí. Y conoces detalles tan curiosos. ¿El término abuelo para Rafael? No, nada, nada. Abuelo, nada. Ni nietos. Son los hijos de sus hijos. O sea, él es Rafael para todos, incluidos los nietos. Y si me apuras, está con la PH. Fíjate lo que te digo. Dentro y fuera de su casa es Rafael. Bueno, y Rosa, ¿a ti te ha sorprendido algo? El reconocimiento de un problema con el alcohol. Sí, porque yo conozco a Rafael hace muchos años y la verdad es que nunca pensé, sabía de sus problemas de hígado, pero nunca pensé que fuera un alcohólico. Pero como yo, millones de personas. Enseguida volvemos con más detalles. Esto lo ha acusado mucho tiempo de ser afeminado, cosa que entonces se veía muy mal en España. Exagerado, ridículo. A Rafael le llamaban era místico. Decía en principio que aquello no iba a tener duración. El sentimiento de soledad que sientes en un hotel que tienes ahí, el famoso minibar. Y todo eso es muy humano. Muchos cantantes antes de salir al escenario, tomaban unas copitas, creen que van a estar mejor, que calientan la voz. En aquella época todo el mundo cantó para Carmen Polo. Quien diga lo contrario no estaba en España. ¿Tú asumes también las consecuencias de hacerlo? No cantaría para un dictador. Estuvo acusado mucho tiempo de ser afeminado. Cosa que entonces se veía muy mal en España. Exagerado, ridículo. A Rafael le llamaban era místico. Decía en principio que aquello no iba a tener duración. El sentimiento de soledad que sientes en un hotel que tienes ahí, el famoso minibar. Y todo eso es muy humano. Muchos cantantes antes de salir al escenario, tomaban unas copitas, creen que van a estar mejor, que calientan la voz. En aquella época todo el mundo cantó para Carmen Polo. Quien diga lo contrario no estaba en España. ¿Tú asumes también las consecuencias de hacerlo? No cantaría para un dictador. Esta noche, esta semana, volvemos a hablar de una de las grandes estrellas de la música de nuestro país, Rafael. Porque están a punto de ver el desenlace de su serie, la historia de su vida, Rafael en Antena 3. Pero también estarán a punto de ver con nosotros y descubrir con nosotros algunas de las respuestas y secretos mejor guardados y de los que apenas se ha hablado en todos estos años de vida artística profesional de Rafael. Esta noche con nosotros, amigos, compañeros, periodistas que lo han conocido y lo siguen conociendo. Jesús Mariñas, Gemma López, Hilario López Millán, Antonio Montero, Rosa Villagastín. Están con nosotros porque hay muchas preguntas a las que responder y algunos de ellos tienen claves. Incluso hay una silla que están viendo vacía, una silla que va a ser ocupada por alguien que nos va a desvelar algo que hasta ahora no conocíamos. Porque todavía hay cosas que no se conocen sobre la vida de Rafael. Hay una persona que tiene que ver con Rafael, su familia, su entorno. En los próximos minutos descubrirán de qué personaje estamos hablando porque tiene algo que contarnos relacionado con el corazón, con los sentimientos. Va a ser en tan solo un momento. Pero esta es la gran noche, la segunda gran noche de Rafael. Rafael, quiero recordarles, el miércoles pasado, gran éxito de audiencia con el arranque de la miniserie. Esta noche el desenlace. Pero para que se vayan situando sobre lo que se ha visto ya en Antena 3, este es un resumen de la primera parte. Sí, preciso, estoy bien. ¿Seguro? Sí, no es nada. ¿Cómo ha podido llegar a esto? El premio a la mejor voz solista de Europa es para Rafael Martos. Yo viví la juventud como... A lo mejor algún día me tomo una copa en el hotel, pero... Copas, has dicho. Son solo dos copas. Todos los días. Rafael, pero con PH en vez de la F. Acaba de nacer el artista internacional... ...de Rafael. Rafael, ¿qué te ocurre, Rafael? ¿Pero qué te pasa? ¡No! Yo no me opero. Esto no está ni bien. Para decirte... Amor... ¿A ti también te ha gustado el concierto? Bueno, la verdad que no puedo opinar porque me hubiera gustado escucharte a ti y no a tus admiradoras. ¡Déjame, déjame en paz! No sé. Que toda la vida sueño, y los sueños, sueños son. Gracias. No sé si el mundo es el de siempre Pero yo, yo lo veo diferente Cuando tú no estás Cuando tú no estás No sé Se brillan las estrellas Pero yo Yo me encuentro entre tinieblas Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás No tengo nada No me queda más Y que mi dolor Por eso pide al mar Y en el agua Y al amanecer Que tiene el sol Nada soy Sin Laura Solo estoy Sin su amor Nada soy Sin Laura Sin Laura Sin Laura Sin Laura Sin Laura Sin Laura Sin su amor Sin su amor Sin su amor Sin su amor ¡Virtos! Falín El pequeño Rafael En su momento Bueno, ¿cómo estás campeón? Yo perfectamente Perfectamente ¿Cómo canta el tipo? Oye Y qué guapo es Y qué guapo es Oye Eso yo me llamaron Me llamaron para un casting Durante la productora Boca a boca Y pues nada Pues ahí me eligieron Porque veían cosas En mi Rafael Que era pequeñito Pero tú sabías Quién era Rafael Te gustaban sus canciones Claro que sí ¿De verdad? De verdad Venga La que quieras ¿Cuál? Digan lo que digan Hombre, esa me encanta a mí Venga Digan lo que digan A ver Además te va Digan lo que digan Hay mucho, mucho más Amor que odio Más besos y caricias Que mala voluntad Los hombres tienen fe En la otra vida Y luchan por el bien No por el mal Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Los demás ¡Bien! 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 ¡Fenomenal, ¿eh? Bueno ¡Bien! 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 Te tengo que decir una cosa Me has puesto los pelos Y es de verdad Me has puesto los pelos de punta Porque hacía yo mucho tiempo Que no veía a alguien tan joven En un escenario Interpretar el digan lo que digan Todo un himno, ¿eh? Para mucha gente Abraham Mateo Algo me dice Algo me dice Que te vamos a ver más en televisión En los escenarios Cantando Algo No sé Algo se huele por aquí Promocionando mi disco Promocionando su disco A ver, venga, rápidamente ¿Cómo se llama tu disco? Abraham Mateo Abraham Mateo Tan simple como su nombre ¿Para qué nos vamos a complicar más la vida? ¿Para qué nos complicamos? Abraham Abraham Abraham, tú representabas al Rafael pequeño El que arrancaba El que quería ser artista Quería ser el más grande Verse en las estrellas Pero tenemos que hacer referencia En este programa esta noche Al papel, la interpretación De Juan Ribó Magnífica Semimetiza Con el propio Rafael Por si todavía Alguien no ha descubierto Su interpretación En esta miniserie Este es un pequeño ejemplo De lo que han visto Y vamos a ver esta noche En el desenlace de la serie Se huía de hacer una imitación De Rafael Rafael no puede ser imitado Tienes que entenderlo Tienes que, no sé De alguna manera Admirarlo Meterte un poco En esa vorágine extraordinaria ¿No? De vitalidad Y de amor al trabajo Y al teatro Y de afán de superación Creo, Rafael Que te deberías permitir Un descanso ¿Tú, Alicia ¿Estás cansada? Porque yo no Ya descansaré Cuando me muera Estuvo siempre Con esa educación Increíble Que le caracteriza Esa generosidad Estuvo ahí No Siempre decía Bueno Me voy Que no quiero condicionaros Eso era su frase Juan Ribó Protagonista En la segunda parte Vamos a decirlo así La vida El Rafael Maduro Por cierto, Rosa Tú has hablado Hace muy poco Con Juan Ribó Y además hoy aparece Una entrevista Que sale hoy Este papel Pero esta mañana He hablado con él Sí Le he querido felicitar Y me ha dicho Que le llamó Rafael Personalmente el otro día Para decirle Que le había encantado La serie El papel Como lo ha hecho Porque yo creo Que estamos descubriendo También a un Juan Ribó Nuevo Que estamos acostumbrados A verles en el escenario Interpretando una serie De papeles Pero es que Le borda O sea Hay momentos En que te da la sensación Verdaderamente Que es Rafael Que está muy contento Porque hacía mucho tiempo Que no hacía televisión La clave la han dado los dos Que no han intentado Imitar a Rafael Porque a lo mejor Hubiese salido una figura Un poco histriónica Y cómica Claro Es que es muy difícil Si no interpretar a Rafael Y la verdad Es que hay momentos De la película Que es verdad Que tú ves a Juan Ribó Y por momentos Te crees que Rafael Que incluso el otro día Como se mezclaba ficción Con la serie Con el documental Yo había momentos Que decía Pero es Juan O es Rafael Cuando le veías Con la bufanda Me decía Juan Que es que Rafael Interpreta Es que es un gran actor Totalmente Él sabe perfectamente Donde tiene que hacer las pausas Donde tiene que callarse Para que el público aplauda Lo que hacen los grandes actores De la escena Y entonces eso Juan Lo ha hecho muy bien No he intentado hacer Una caricatura de Rafael Pero eso lo ha hecho muy bien Es que es muy difícil Que interpretar a Rafael Sí, bueno Es que yo creo Que es el único En 50 años Que ha tenido Una expresión corporal Que no lo ha tenido ninguna Una personalidad Que ha sido muy criticado Pero que a la vez El arte que ha desprendido Rafael En cada una de sus interpretaciones Porque ha tenido el paseo De Juanita Reina Cuidado que la comparación Es de lujo Lo que estoy haciendo Porque además él imitaba Es decir Veía a Juanita Reina En todo En todos los estrenos Con lo cual Tiene ese arte Ese paseo de Juanita Reina Ese arte Y esa majestad De Antonio Amaya Y de Miguel de Molina Estoy comparando A gente de mucho talento Y de mucho arte Y luego con ese pedazo de voz Que no tenía Ni Miguel de Molina Ni Antonio Amaya Quiero decir Que era un cantante Moderno Moderno Pero como andaluz Con un ramalazo Coplero Que es lo que ha gustado Tanto a todo el mundo Además tuvo el acierto Cuando salió Ya cuando se consolidó De aglutinar Todos esos estilos Antonio Antonio Amaya Que era un desmadrado Que le encantaba pasearse Con capas Por los escenarios El de Concha Piquer Los desplantes De Doña Concha La arrogancia De Juanita Reina Y entonces De todo eso Hizo un artista único Que además fue el primero En cruzar el charco De forma definitiva Porque habían ido Otros artistas A hacer las Américas Pero con el impacto De Rafael Ninguno Con ese debut En Nueva York O con sus actuaciones De Las Vegas Al día siguiente De dejar ese escenario Yves Montan Esto es Irrepetible Ni Julio Ni la jurado Nadie Ha logrado Irrepetible Pero estamos hablando De Rafael Rafael Y esta noche Alguien me ha dicho Pero Rafael No sería nada Y en los próximos minutos Vamos a tener que hablarlo Vamos a ver en la serie El desenlace Están a punto de verlo De la figura De Natalia Figueroa No es que no sea nada O sea Eres un gran cantante No pero Rosa Tú eres la que has dicho Que Rafael no sería Rafael Vamos a ver Yo creo que Rafael Tiene una voz fantástica Es un actorazo En el escenario Pero es más que eso Gracias A Natalia Figueroa Porque ella ha sabido Meterle En una burbuja Protegerle De tal manera Educarle De tal manera Que Rafael Es Y luego la película Es un divo Es un divo No estoy nada de acuerdo contigo Perdón Antonio Nada de acuerdo contigo Rosa Rafael Era Rafael Incluso Hasta que llegó Natalia Figueroa Natalia Le dio Un barniz Social Aristocrático Lo relacionó Pues con Con nobles Pero Jesús Hay pocas familias Pero Rafael Siempre ha sido Rafael Hay pocas familias Que hay pocas familias Que hayan resistido Con una popularidad Como la de Rafael Tantísimos años Siendo una persona popular Y la persecución Por ejemplo De los paparazzi Los escándalos Haber salido indemnes De todo No se ha hablado mal De Rafael Nunca Pero precisamente Por eso yo creo Que sorprende la serie Porque hay aspectos Y aristas De la vida de Rafael Que yo creo que Para muchos de nosotros O por lo menos para mí O la primera persona Eran absolutamente desconocidos Pero el grande papel De Natalia Efectivamente Y que sobre todo Que un señor Con la categoría de Rafael Y la verdad que tiene Rafael Ponerse ante una cámara Porque él ha avalado esta serie Y decir Oigan Yo he sido alcohólico Yo tengo este problema Yo está a punto de morirme Yo me negaba A que a mí me hiciesen un trasplante Como él siempre Con el tema de la sexualidad Ha jugado con esa ambigüedad Nunca le ha importado Que se le pregunte Siempre ha tenido Una respuesta Siempre ha tenido Siempre ha tenido Bueno Yo te hablo de los últimos años No ha jugado Ha sido ambiguo Miguel Bosé Ha sido Esquivo Camilo Sexto Es que no puede ser ambiguo Porque está casado Rafael Jamás No, no, no ¿Tú has visto las últimas contestaciones? Jesús Perdona Incluso Cuando estaba soltero Sí Y era íntimo amigo de Vicente Parra Que formaban cuarteto Vicente Parra Claro Lola Herrera Natalia Figueroa Y Rafael Sí Porque Natalia Había sido novia de Vicente Parra ¿Eh? No olvidemos esto Ya Natalia tiene una hija Que se llama Natalia Vicenta Sí Porque Rafael Y Natalia Figueroa Fueron sus padrinos O sea Eran una piña absoluta Y además Hubo como un intercambio De parejas ahí Raro ¿Eh? Raro Pero 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 que existió Al punto Al punto Al punto Al punto De que Vicente Parra Era casi más tacaño Que Rafael Que luego contaré una anécdota De Encarna Sánchez Cada vez que iban a cenar A casa de Rafael Jesús Pero Rafael nunca jugó Con su amigo En un momento determinado En un momento determinado De crisis económica De Vicente Parra Después de hacer Alfonso XII Rafael Que es un tornillo Con el dinero Le hizo un préstamo Muy importante Que Vicente Tardó muchísimos años En devolverle Porque lo acaba de decir Rosa Villacastín Hemos hablado de Rafael La gran estrella Sigue siendo una gran estrella De la familia De su mujer Su compañera Y tenemos que hablar De los amigos Porque tiene Muy buenos amigos Ella es Paloma San Basilio Ha sido una etapa difícil Que ha tenido siempre Yo creo ahí El apoyo de los amigos Y de su familia Yo creo que le ha hecho También reconsiderar muchas cosas Es momento Seguro que están Impresionados Como todos los que estamos aquí Al descubrir A la estrella Al vivo Enfrentarse como Cualquiera de nosotros A una realidad Como es la La enfermedad La operación Y también La recuperación Van a descubrir El final De El desenlace La historia de Rafael Aquí en Antena 3 A lo largo de estas dos semanas El miércoles pasado Y este miércoles Han descubierto Que digan lo que digan Siempre va a ser Rafael Ha terminado esta miniserie Con ese momento En el que Rafael Rafael Se presenta Ante sus espectadores Ante sus seguidores Ante sus amigos Reaparece Después de La gravísima intervención quirúrgica Esa es la ficción Que han visto en la serie Pero les voy a pedir Por favor Que se queden Con este momento Si os parece Lo vamos a recuperar Desde el principio Vamos a Por favor Realización Lo recuperamos Desde el principio Porque yo creo Que merece la pena Verlo Que nosotros callemos Y nos quedemos Con ese momento Rafael Reaparece En el teatro De la zarzuela Y estos son Sus primeros segundos Sobre las tablas Sobre las tablas Tu amor de noche Me llevo Y un clar día Se me fue Maldió el sol Que se llevo Como se pueden imaginar Si viendo la ficción Uno queda impresionado La realidad Todavía te hace Sentirte más impactado Por la reaparición De Rafael En el teatro De la zarzuela Además La transformación Indumentaria De Rafael Que ya al reaparecer Se deja aconsejar mucho Por sus hijos Jacobo y Manuel Él era De pantalón negro Camisa negra Como lo estamos viendo A lo largo De casi todo El documental O de todo el serial Y aquí ya ves Va con un traje Y lo que es más curioso Sin las botas De tacón cubano En charol negro Todo agrietado Que eran Un amuleto Un talismán Pero ¿Alguien me podría explicar Qué pasó por la mente Del corazón de este hombre Que quiere ser artista Que quiere seguir actuando Que quiere seguir triunfando En esa reaparición? Se ha reflejado perfectamente Ese momento Que es impresionante Cuando él Ni siquiera se atreve A preguntarle al médico Durante semanas Y después de la intervención Yo creo que tampoco Se atrevió a preguntárselo antes Es decir Para él Si le hubieran dicho No, ya con esto No puedes cantar Él se habría muerto Inmediatamente Entonces es impresionante El momento La emotividad Yo creo que es la historia Y lo hemos estado viendo A lo largo de los dos capítulos De un luchador De la persona Que le gusta su profesión Que le gusta lo que hace Que canta maravillosamente bien Y que por encima De cualquier otra cosa Está esa profesión Y sigue Porque cualquier otro Después de que te hacen Un trasplante Te retiras a tu casa A disfrutar de los tuyos Y más teniendo Medios económicos Él no Él quiere seguir en los escenarios Él está borracho de escenario Pero quiere seguir Pero para él Yo te vuelvo a insistir Lo que te decía antes Ha sido absolutamente Los pilares más importantes De su vida Su familia Yo quiero decir Masiel se incorpora Masiel artista Que más o menos Puede intuir Este hombre Que quiere cantar Que quiere seguir triunfando Que quiere volver Al teatro de la zarzuela Masiel ¿Qué puede sentir Rafael En ese momento? En este momento Que estamos repitiendo Una vez y otra vez La emoción más grande De su vida Porque Rafael Ha tenido Toda su vida Una afición tan grande Una devoción Casi monacal Hacia el cuidado De su voz Que lo refleja muy bien Ha sido el artista Que más solo ha estado Ser mujer Y estar en un escenario Y luego llegar al hotel Es jodidísimo Porque estar sola Pero los hombres Siempre salían de juerga Siempre se iban con los músicos Rafael Es cierto Nunca ha tenido Una concesión de ese tipo Siempre ha estado En la soledad del hotel Y él me lo contaba Siempre cuando coincidíamos Hace años en América Ha dormido toda la vida Muy mal Pero él me decía Porque él empezó a cantar Mucho antes que yo Masiel no te preocupes Porque aunque no duermas Y te entre la angustia Pero el descanso No hablar Hace que la voz se recupere Y él vivía con esa obsesión Rafael los últimos años Antes del trasplante Antes de Jekyll y Hyde Tenía la voz Había decrecido mucho Pero él seguía cantando Porque él aunque fuera Dando aladidos Forzándose Necesitaba el aplauso Después del trasplante Yo redescubro un Rafael nuevo Es decir Vuelve a tener Una frescura en la voz Que había perdido Hace muchísimos años Pero él no era capaz De dejar de cantar Porque no puede vivir Sin la música Y sin el aplauso Pero es que incluso Espera un momento Y luego Es que por si luego No lo puedo contar Hay una transformación De el Rafael Después de la operación Y es que yo le siento Mucho más cercano Como ser humano El trasplante Le humaniza Y toda esa confesión En la que él narra De viva voz En off Las gracias al donante Queriendo que se ayude Para mí es que de verdad Él está sumamente agradecido Y quiere predicar con un ejemplo Y el que escucho Que se humanizó Muchísimo El vivo la estrella Muchísimo Que hace más humano Más cercano Muchísimo Muchísimo Después de la operación Mucho más cercano Incluso físico Yo recuerdo el Rafael Y lo estábamos comentando Antes con el Hilario El Rafael antes De la enfermedad De la operación Era un Rafael Prácticamente caricaturesco Ya Era un Rafael Hinchado Muy amarillento Muy sudor Y este Efectivamente Todo ese deterioro Es de la enfermedad Pero la gente Que desconocía Porque enfermo Estuvo mucho tiempo Hasta que se conoció Se preguntaba ¿Qué ha pasado con Rafael? ¿Qué mal ha envejecido? Incluso le veían A punto de la retirada Y sin embargo Llega la enfermedad Llega el trasplante Y aparece un nuevo Rafael Incluso mucho más sincero Capaz de mirar a una cámara Y decir He tenido un problema Con el alcohol Y esto es lo que hace grande Una pista Es lo más grande Que ha hecho Rafael Lo que más le humaniza Totalmente Lo que más puede hacer Entender al público La soledad De un artista En un hotel Para mí eso le engrandece Y luego hay una cosa Que luego se me puede olvidar Que tiene que ver Con el alcohol Tiene que ver Con los enormes deseos De querer cantar Y es que incluso Cuando él no tenía Fuerzas en vida El doctor Barande Arán Que nos atendía a todos Nos tenía conectados A base de sueros Con unos cócteles Que nunca hemos sabido Que tenían Que fundamentalmente Llevaban cortisona Urbasón Antes se llamaba Dacor Sol Ya se retiró del mercado Y como veíamos Que era tanto Porque por esa consulta Estábamos con el brazo así Camilo Sesto Rafael Después Porque empezó después Javier Gurruchaga Karina Todo el mundo Por esa angustia Que te da No voy a llegar No voy a llegar Las fechas son apretadas Hay que sacar esta gira adelante Y él decía Que te llevaba no sé qué Que era un protector hepático Pero A lo mejor Llega un momento Que ese protector hepático No es suficiente Y la cortisona Te va matando Él tuvo una hepatitis Con 20 años Quiero decir Que tampoco La cirrosis Era consecuencia Solo del alcohol Sino que había previamente Una enfermedad No, no Pero es que cuando abusas De la cortisona Hay que decirlo Para los jóvenes Que empiezan Y que por miedo A no suspender Una gala Echan mano De la cortisona La cortisona También va destruyendo Poco a poco El hígado Hilario Yo creo que Después de la operación Está más sobrio Canta muy bien Casi mejor que antes Más limpia la voz Sí, exactamente Y también quiero decir Que jamás Se le ha visto Bebido Nunca Nunca Yo quiero decir Porque me ha llegado Que claro Como tu mujer No se va a dar cuenta Si duermes con ella Pues que Que hayas bebido Cuando salía de gira Creo Creo no Aseguro Que le decía Vigilar a Rafael Porque me parece Que se estimula un poco A mí me chocó mucho Antes de lo de Del doctor Jequi Ahí estaba ya muy hinchado En el Teatro Apolo De Barcelona Me extrañó mucho Porque salía con un vaso Y lo ponía allí Al borde del estrés Se rompió el vaso No se le veía Bebido Pero hablaba mucho Cosa que no había hecho Nunca con el público Tú sabes que Rafael No hablaba Contaba en el Teatro Apolo La historia de la Mose Una prostituta Que se lo quería beneficiar Y a mí me salía Que raro Rafael Que nunca Igual era producto De que se había Pero estás hablando Perdona No te he entendido bien De cuando hace Jekyll y Hyde Dirigida por Luis Ramírez Antes 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 Bueno también Cuando tú sientes O crees que la voz te falla Echas mano del recurso De hablar De todas maneras Es una cosa Masiel y Hilario Aquí algunos veteranos Están hablando Con cierta naturalidad De la relación De Rafael Con el alcohol Pero yo sé que también Eso no se ha sabido nunca Hasta que él no lo ha contado Otros veteranos Y gente joven Como yo Y como muchos Que estamos aquí No teníamos ni idea Del problema Que él mismo ha reconocido En esta serie Se entrevé Se ve Se Se percibe No lo cuenta él Y en las entrevistas En Espejo Público Hace tan solo unos días También hablaba De esa relación Con el alcohol Por eso queremos recuperar Uno de los instantes En la serie Diga lo que digan En la que Rafael Habla de eso De la relación Con el alcohol A mí me ha sorprendido Muchísimo Que Rafael Haya afirmado Contundentemente Que tuvo un problema Con el alcohol La gente que nos dedicamos A la prensa del corazón Jamás Lo habíamos oído Mi vida es ir Del teatro al hotel Y del hotel al teatro Lo único que hago Es trabajar Ya A lo mejor Algún día Me tomo una Una copa En el hotel Pero Copas has dicho Son solo dos copas Todos los días Tú ahí reconoces Que para dormir Muchas veces Pues te tomabas Tus botellitas De minibar Pero no dormir Lo que pasa es que descubrí Que con eso dormía Sabías que estaba grave Pero no tenía ni idea Que era una persona Pues que de repente Al ignorar Verdaderamente Que tenía esa enfermedad Pues a lo mejor Bebía Bebía Lo que pasa Que él no tenía Conciencia plena Seguramente De que Tenía una afección Entonces un trago De más Pues te puede llevar A un problema Importante Voy un momentito Al baño Él ha confesado Que efectivamente Quizá grabó Su problema Del hígado Del hecho De haber bebido Pero es que Es bastante habitual Que muchos cantantes Antes de salir al escenario Tomaban una copita Creen que Que van a estar mejor Que calientan la voz Yo no me iré Completo De este mundo Yo creo que El gran problema De Rafael Por descontado La bebida Le llevó a la cirrosis Pero el gran problema De Rafael Y los artistas Como él Es la soledad El sentimiento De soledad Que sientes en un hotel Que tienes ahí El famoso minibar Eso lo reconozco No porque yo sea Bebedor Pero todo eso Es muy humano Además es muy normal Esa subida Tan inmensa Que es un concierto Y esa bajada Tan tremenda Que es el agotamiento Posterior Nadie Puede superarlo Sin ningún tipo De medicación Puede ser el alcohol O puede ser Un tranquilizante Para dormir No debe ser nada Más difícil Que dormir Después de un concierto De éxito Seguramente si bebía Bebía más en la intimidad O en su camerino Pero yo públicamente No he visto Ninguna salida De tono De Rafael Yo no he visto A Rafael nunca Borracho Ni bebido En una fiesta En un cóctel Cosa que otros cantantes Tenemos todos Imágenes Que iban piripis Y que nos ha pillado La cámara He visto a María Jiménez Borracha Perdida como una cúa He visto a la jurado Muy tocada Incluso a Marieta He visto a un montón de gente Y he dicho Joder Incluso a mí mismo Me he visto En alguna ocasión No he vuelto a cometer Ninguna de las equivocaciones Que cometía entonces Insisto Insisto Yo creo Que este es uno De los datos Más sorprendentes Que se desvelan En la serie Y algo que En lo que todo el mundo Está de acuerdo Nunca se le vio un gesto Que indicara Que Rafael bebía Ya que ha salido ese total Sí Porque uno cuando se pone a hablar Yo la verdad que hablo siempre Con el corazón en la mano Y es cierto Que yo el primero Es decir Que tampoco lo digo Como un defecto Pero que es Que yo he visto Pues trabajando Ves los artistas Entras en los camerinos Ves las cosas que tienen En los camerinos de la tele Las botellas Y eso es muy frecuente Y yo creo que es conocido Entre nosotros es habitual Pero sin embargo De Rafael Yo nunca lo he visto Antonio Perdona Gemma Se ha prodigado menos Y ha hecho mucha menos Vida social Claro Claro Pero no tenemos que rasgarnos Las vestiduras Porque Rafael Reconozca que en un momento Determinado De su última etapa Ha bebido Lo ha hecho Lo ha hecho Camilo Sexto Todos Lo ha hecho Junior Y además lo ha confesado Alejandro Sanz Miguel Bosé La ha jurado La ha jurado Vamos Las botellas de ginebra Que tenía En sus habitaciones En Nueva York Jesús Que yo las he visto Perdona Rosa No eran Para echárselas al pelo Sino Para echarlas Por el coleto Pero la grandeza La grandeza de Rafael Es que se ha atrevido A coger Un director Y un guionista Y contarle Absolutamente ¿Cómo ha sido Esa etapa de su vida Sin trampa Ni cartón Una etapa De su vida Que todos O casi todos Desconocíamos Pero tú sabes Lo que es salir A contar Tus propias Miserias Por llamarlo De alguna manera Contar ahí Cómo tú te sentías A mí me parece que no sea Una miseria beber No Puede ser una desgracia O una necesidad Lo que tú quieras Pero eso va a servir De ejemplo A mucha gente Que se coge el whisky Que se toma la copita Y que se creen Que con eso No se hacen adictos A la bebida Es importantísima esa parte Rosa Lo chocante en Rafael Es que es un señor Que ha cuidado Al extremo Su vida privada Él ha seguido La máxima De las grandes estrellas Norteamericanas Pongamos por ejemplo Greta Garbo De puerta para afuera Soy Rafael Y de puerta para adentro Soy Rafael Bartos Y mi vida me interesa A mí Pero mira lo que ha hecho Ahora 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 Vosotros creéis Pero podría haberse callado Y empujado Por la enfermedad Pero ¿Vosotros creéis Que si no lo cuenta él Rosa Alguien lo hubiese sacado A mí A que no A eso me refiero A que quizá Hubiese pasado un tiempo Y hubiésemos hablado De Rafael Hubiésemos hablado De otra Mucha rumorología Que hay Pero yo creo que De esto Nadie hubiese hablado nunca ¿Por qué piensas que no? Porque Rafael es el hombre Que ha llevado Su vida íntima Más a cal y canto Como bien dice Jesús De todos los artistas Que yo conozco Él cuando ha querido Se ha hecho fotos Con la familia En Miami En Disney World Viaje Desde aquí un abrazo A Juana Viernes Que ha sido La fotógrafa de cabecera Como fue Y a Paco Gordillo Bueno espera Todavía no ha acabado Es que déjame que vaya por parte Y a Manolo Alejandro Que es el hacedor de Rafael Estoy hablando De la vida pública De cara a Lola Entonces estoy hablando De que la fotógrafa de cabecera Fue Juana Viernes Testigo de la boda Del noviazgo De la luna de miel En Las Vegas Pero es que hasta el punto Pero pero Es que estoy hablando De la imagen gráfica Hasta el punto Eso que estás diciendo tú Tienes razón Porque hasta ese punto Que incluso en verano Que se ven fotos Habitualmente de muchos artistas De muchas familias En barcos En tal De esta familia Prácticamente no se ha visto nada O sea se ve poquísimas veces En verano Porque a mí me han abierto Su casa Alguna vez Solamente Cuando vivían en Miami Yo he ido a su casa Jesús Para tener que visitar a Natalia A Rafael Jamás he visto Un gesto de una persona Que fuera adicta a la bebida Yo para mí Esta serie Ha sido una gran sorpresa No lo sabía Y creo que les conozco Quiero recordar algo muy importante Que hemos visto en la serie La enfermedad le lleva a tal extremo Que vive momentos de delirio Totalmente Se ha visto reflejado En una cama de hospital Y de agresividad Y de agresividad Es aquí el temperamento de Rafael Si lo conocemos Como lo conocemos Encima de un escenario Imaginaos Al límite de la desesperación Es que este señor Llega un momento En que no quiere ni tirar Para adelante ni para atrás Ni quiere operarse Porque le da miedo Ni quiere no operarse Porque también le da miedo Y a esa situación tan humana No he conocido los efectos Que puede hacer La no existencia De lo que el hígado Que es pieza fundamental Del organismo Ha de filtrar Que son los residuos Entonces es un hombre Que está intoxicado Por no tener hígado Rafael al principio Viajaba con su mujer Y sus hijos En México Llega un momento Del colegio de los niños Se instalan en Madrid Y luego hay una cosa Que no la acompaña Que es como su padre Su hermano Y Natalia Que es un genio Que es Paco Gordillo Un abrazo para él Rompe con Paco Gordillo Y un aplauso muy fuerte Para Manuel Alejandro Porque lo ha pasado muy mal Entonces Se encuentra Que no tiene a la familia Que no tiene a su hermano Paco Gordillo Que lo ha hecho Artista Junto con Manuel Alejandro Y que pasa Y en la soledad del hotel Es cuando dices tú A ver que hago yo Porque no había correos No había fases No había como ahora Su hermano Paco Gordillo Pero la verdad La familia de Rafael Se han querido mantener siempre Sus hermanos Se han querido mantener siempre Al margen O es que porque Yo creo que los han tenido Siempre al margen Vamos a hablar de eso Vamos a hablar de eso Y otros aspectos De la vida de Rafael Pero se va a incorporar A una persona Seguramente es una de las personas Que más entrevistas Les ha hecho En Les ha Le ha hecho Trabajando en televisión Ella es la periodista Nivel Cerrero Adelante Bueno He señalado una silla Que está vacía Alguien se va a sentar aquí Tiene que confesarnos algo Esta noche Pero Nieves Te voy a hacer una pregunta La respuesta No me la vas a tener que dar Inmediatamente Porque Vaya ¿Qué es lo que nunca Le has podido preguntar O nunca te has atrevido Preguntar a Rafael En las numerosas entrevistas Que has tenido con él En un plato de televisión La respuesta En tan solo un momento Y más debate Más Rafael Diga lo que diga Me dice Rafael ¿Sabes el éxito mío Con Natalia Es que A lo largo de este programa Rafael Digan lo que digan Descubriremos Cuál es el secreto Según Luis del Olmo Del éxito de la relación Entre Rafael y Natalia Porque Rosa Tiene algo que apuntar Sobre cómo se han relacionado A lo largo de todos estos años Y porque algunos de los que está aquí También nos pueden explicar algo más Pero Nieves Herrero Muchas entrevistas En diferentes programas De televisión Siempre en tus programas Estaba Rafael Y yo te he hecho una pregunta Estaba porque le admiro muchísimo Y porque él además Aceptaba Acudir a A tus entrevistas ¿Qué pregunta Nunca te atreviste A hacerle A Rafael? No sé Yo creo que Que hay una pregunta Que quizás flotaba En el ambiente Que Hoy me atrevería Perfectamente A hacérsela Porque yo creo que Él Después de la operación Está por encima Está por encima del bien Y del mal Con lo cual Quizás los rumores Que había tanto De su ambigüedad Siempre que estaba Delante Como era tan poderosa Su fortaleza Artística Se diluía el tema Que tú tenías previsto Y preguntarle Algo relacionado Con rumores Y tal Al final no se lo hacías Pero yo creo que hoy Rafael Perfectamente Le podríamos preguntar Lo que quisiéramos No le hacías esa pregunta Porque tú misma Te limitabas Él en algún momento En estas conversaciones Es que él no daba pie Jaime No daba pie O te indicaba Hay determinados temas Que no se pueden tratar Nunca jamás Es un ser muy libre Y muy moderno Yo creo que Rafael Es un adelantado A su tiempo Que quizás La sociedad española No le entendió Y todas aquellas cosas Que hacía De moviendo la mano Como cogiendo las bombillas Los gestos El vestirse de negro El ser un Bueno De negro se vistió Antes Yves Montaigne Bueno Bueno Lo que quieras Masiel No pero que eso No es lo más importante Que ha hecho Pero Nieves A esa pregunta Él ha dado una respuesta Porque él ha dado Una entrevista A la revista Acero Que es una revista Gay Y sin ningún problema Y él contesta exactamente Nada de esos rumores Me pueden afectar Además Cada uno es lo que tenga que ser Y bien hecho está No hay por qué avergonzarse De nada Pero vamos Yo no estoy En ese caso Es decir Él Niega que esté Yo creo Yo creo firmemente Lo que Rafael Defiende ahí Porque Bueno Como todos Los que hemos estado Cerca de él Yo he viajado Con él He estado con él En Miami En su casa Aquella casa maravillosa Que había pertenecido Al presidente Nixon Estuve en el estreno En Caracas De su disco Escándalo Y además fui De nodriza Del pequeño De sus hijos Que me lo pusieron al lado Y me dijeron Cuídalo Hacíamos escala En Santo Domingo Y se te dan bien Por dejarte a la mía Se me dan bien Los mayores Los mayores Bueno No Que hay una anécdota Hay una anécdota preciosa Entonces hacíamos escala En Santo Domingo No sé por qué Madrid Dice yo no estoy en eso No está en qué No estoy en la homosexualidad O no estoy en tener que declararla Porque yo dentro de mi casa Hago lo que quiero Digan lo que digan Es que a mí las esas En cualquier caso Él es libre de su vida Administrarla como quiera Y de hecho Porque él ha hecho lo que quería Una familia maravillosa Y perfecta Y que son una piña Luego si él quiere hacer otra cosa En sus horas libres Seguirá siendo él Que sí Pero por eso yo antes decía Lo de la ambigüedad Y de hecho creo Y lo ha contado Rosa El cómo él abría las puertas Para la revista Hola Para entrevistas Es de los pocos Que ha sabido O para 10 minutos Ha sabido perfectamente dosificar Y entregar a la prensa Lo que quería Y a la vez Guardar su intimidad Es un claro ejemplo A Rafael no se le ha perseguido A Rafael no se le ha hecho guardia Es mantener el equilibrio Que eso es lo perfecto En la época en que vivimos Si hubiera cualquier historia No habría salido No, no, no Pero yo no quiero entrar en ese tema Entre otras cosas Porque no me importa De verdad Yo creo que deberíamos Mira Yo creo que deberíamos ver un vídeo En el que abordamos Esa cuestión de la ambigüedad Los rumores o no rumores Y si él está por encima Ya lleva mucho tiempo Por encima De lo que se pueda decir De esta manera Se enfrenta a Rafael Y la propia serie A estos comentarios Rafael ha sido el inventor De muchas cosas Dentro de la música De este país Empecé a levantar las manos Entonces era otro motivo Para ya todos levantar las manos Si ni yo mismo Muchas veces Sé que quiero O sea, Rafael ha quedado un estilo Un estilo propio Que es el de Rafael Y es rafaeliano Un artista tiene que tener Su propia identidad Si no, no es interesante El artista empieza Cuando tiene un lenguaje Él es recargado Dando un enorme dramatismo A cada tema Rafael, gracias a esa forma de cantar Estuvo acusado mucho tiempo De ser afeminado Hay personas que pueden pensar Que gesticulan demasiado Yo no me considero una persona gesticulada De los que no gesticulan nada Son ellos Son muy aburridos Al que no le guste ¿Por qué no mire? Es evidente que es una persona Manerada En sus formas Exagerado en sus ademanes Él interpreta y comunica Una canción O sea, una historia Suponte que este es el mito A ver, venga Vamos a escuchar Entró por esa puerta Y salió por la otra No Entonces digo Entró por esa puerta Y se fue por la otra Bueno No sé si lo heredó Los gestos Y la manera de interpretar Y de mirar a la cámara Lo heredó de su madre O lo heredó de O a lo mejor fue una lección magistral Que le aplicó El maestro Gordillo Mi madre me parió así Y yo no tengo por qué cambiar Hubo mucha gente que pensaba Que la asesoridad de Rafael No estaba definida Poca gente famosa en este país Y se ha librado Si son hombres De que le estachen De posible homosexualidad Y son mujeres De posible lesbianismo Claro que Rafael Le endilgaron La fama de homosexualidad Ya me parecía Que había oído mal Pero yo creo que Rafael Eso lo ha entendido Desde el primer momento Se le ha echado a la espalda Si Rafael fuera gay Ya alguien habría salido a contarlo No le costaría nada Salir del armario Si estuviera en un armario Yo tuve mujeres De todos los colores De todas edades De todos amores Yo creo que hace bien Rafael En aceptar entrevistas Fotografías En revistas típicas Del mundo gay Porque evidentemente Como no tiene ninguna preocupación Cuando se acercaban las mozas Depende de las características De las mozas Si eran guapas Guapísimas Que muchos lo eran Se le iban los ojos No se le iba la mano Pero se le iban los ojos Detrás de las muchachas Natalia se sonreía Cuando le acusaban De esas idiotecias Eso nunca lo va a saber nadie Que sabe nadie Que sabe nadie Que me dejen vivir Y dejar vivir En paz Ese mensaje Con carga de profundidad Pero a mí me gustaría Hacer un apunte Yo creo que Sobre todo para la gente joven Nos hemos acostumbrado A ver al Rafael De los movimientos Y los gestos Pero que en una España Tan gris Como la España del franquismo En una España Tan reprimida Tan oscura Rafael se atreviera En determinado momento A mostrarse como es En el escenario Con gestos Y a enfrentarse A determinados comentarios A ir con un abrigo De pieles Que te quiero decir A ir Un segundo A ir con sus pañuelos De colores Cuando los hombres No iban así Él era Yo creo que es Y sigue siendo un provocador Es que es un provocador Que me encanta Profesor Es un gran actor En el escenario Retomo La acusación Que ha hecho Jaime Cantizano De la España No hombre La observación O la crítica O la censura La España gris ¿Cómo se atrevía Rafael a ir así? ¿Y cómo le permitía En aquella España triste Supuestamente aburrida Y sombría Ir así? Porque era Rafael No Rafael Es exagerado Desmadrado Caricaturesco En el escenario En su vida personal Es un señor Es un señor Correctísimo De magníficas maneras Pero sigue siendo Rafael Porque Jesús Pero no tiene plumas Cuando es Rafael Rafael Marto Mira como decía Concha Velasco Decía yo soy Concha hasta para ir al mercado Bueno pues Rafael Hasta él Hasta él Hasta él Rafael siempre En casa No 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 Jesús En ese aspecto No en el escenario Rosa y Maciel Él es excesivo Excesivo en todo En los gestos En la forma de moverse Luego cuando tú Estás con él En una conversación Vas a su casa Porque es su cumpleaños Es un hombre Absolutamente comedido Pero yo quiero Ahora te preguntaré Por la relación Con Natalia Maciel Bueno No quiero que se me escape Cuando él decía Ver amanecer Ver llover Rafael hace muchos años Que tenía una casa Que sigue teniendo En el golf Y nunca nadie le ve por Ibiza No sale de su casa Solo le ven dos íntimos Y hace muy poco Este año Ha estrenado una casa En Escubeles Que para mí Es la parte más bonita De la isla de Ibiza Y no se ha enterado nadie No ha hecho una exclusiva Tiene muchas casas Y eso es para él Te quiero decir Como nos hemos pisado Estabas hablando De que Rafael es un actor Antes de seguir En la vida privada De Rafael Que a mí es lo que menos Me importa Porque él es muy feliz Y hace muy feliz A su familia Al hablar de actores No quiero dejar De resaltar Y de darle Una ovación cerrada Y muy grande Para mí Lo que creo Que ha sido Para el gran público El descubrimiento No como actor De teatro Signo como actor En una TV movie De Juan Ribó Que para mí Está excepcional En el papel de Rafael Hilario Logógeno Bueno yo quiero decir Que realmente Los años 60 Fueron muy duros Que cuando salía Un artista Pues o era homosexual O era lesbiana Esto me parece Que lo ha dicho también Parada Era moderno Era muy estrambótico En vestido Hacía punto En el camerino Hacía jerseys Hacía jerseys Que me parece muy bien Cuando otros Lo que están haciendo Es jugando a las cartas No no y para no fumar Claro Entonces me dejáis retomar Entonces esa pregunta Que me ha lanzado La contrarréplica de Jesús ¿Por qué en esa España oscura Se le permite esto a Rafael? Es decir Pero si era el favorito Del régimen Le adoraba a doña Carmen Y cantaba en la granja En el pardo Donde le llamaran Le tenían dedicación Pero comentó los artistas No 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 Perdona Rafael era el favorito De doña Carmen Porque Rafael Espérate Aparte de ser Un buenísimo artista Tenía una carita De niño De querubín De niño de coro Que se hacía pis Cuando lo veía Doña Carmen Pero además Es que Rafael Era manerado También había gente Muy amanerada En Francia No aquí El amaneamiento de Rafael También es muy agresivo No es el mismo amaneamiento En los años 70 Que luego En los 80 y 90 Donde ya se desboca Absolutamente Cuando el festival de Benidorm Cuando el festival de Benidorm Ya él era amplio En los años 60 Benidorm Benidorm Los hemos vivido Tú también Era así Hombre Era así Cantando ahora Rafael yo soy aquel Díganlo que digan Y llevan las aguas Que el festival de Benidorm Ya era amplio Un momento Rosa Nos estamos pisando Yo no quiero que nos vayamos El tema Un momento Rosa por favor Jaime ha hecho una pregunta Sobre el tema Del franquismo Bueno Es verdad Jaime Que en esa época Todos pasaban O por la granja O por el calderón O por donde fuera Que termine rosa Y ahora la voy a ir Luego tú no habrás ido Pero vamos La mayoría fueron Bueno Pero muchos no Bueno Y iban Porque además Era muy difícil enfrentarte Y los artistas que se enfrentaban Pues sabían a lo que se oponían Luego Y hubo algunos que lo hicieron Dignísimamente Y les costó Muchísima ¿A Rafael le pasó factura eso? No 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 Quiero decir después Hay una etapa Que después Si su consuegro es bueno Pasa Entonces ¿Por qué? Porque está por encima Porque cuando eres grande Todo eso se olvida yo creo Y no se te vincula con nada A Rafael se le vincula con el escenario No políticamente Tampoco hay que olvidar Las devociones políticas Pero tú crees que hay Hacemos una cosa Hablamos del Rafael Y la política De Rafael y la política Hablamos de Rafael Y Natalia Hablamos de esa persona Que está a punto De sentarse con nosotros Y confesar ¿Qué sintió con Natalia? ¿Qué hubo con Natalia? En tan solo un momento Me dice Rafael ¿Sabes el éxito mío con Natalia? Es que Su éxito con Natalia El éxito de esa relación A lo largo del tiempo En tan solo unos minutos Vamos a descubrir Cuál es la versión Del éxito de esta pareja Pero todo a gran estrella Todo Divo Tiene Sus comentarios Rumores Estábamos hablando de la ambigüedad Estábamos hablando de la ambigüedad Y me gustaría recuperar Volviendo a la serie Rafael digan lo que digan La interpretación de Juan Ribó Porque se han establecido Paralelismos Entre la vida de Rafael Y la vida del actor Tenemos Vamos a verlo Esto aparecía en un portal de internet La voz libre Rafael y Juan Ribó Un parecido más allá de la ambigüedad ¿Alguien ve un parecido más allá De esa ambigüedad? Que hable Masiel Que fue novia de Juan Ribó Durante tres años Pero vamos a ver Masiel ¿Era ambigüo O entraba a matar? Entraba a matar Y tú te dejabas Y sigue entrando a matar Tú te dejabas Y tiene contentísima a Pastora Y son muy felices Y a su antigua mujer También la ex mujer A Cristina Cristina la tiene encantada Pero sin embargo Cristina es más rotunda O igual de rotunda que tú Pero con diferente prisma Cristina López del Hierro Que ha sido su mujer Durante 14 años Trece Bueno De todas maneras Ella dice que es bisexual Juan Pues es una hija de la gran Pero ¿Por qué ahora está herida? Eso no se puede decir Porque no es cierto De todas maneras Jesús Con tu ímpetu Acabas de dar un titular Que no se ha podido desarrollar Masiel Tú has dicho Que mantuviste una relación De tres años con Juan Ribó Del 90 al 93 Pero no se tiene por qué enterar nadie Lo supimos él y yo No No te preocupes Tú cuéntalo Que bueno No, pero perdona Que han pasado 20 años Pero para no enterarse nadie Que las contabas Que las contabas Pero después de 20 años Masiel Pero él era muy joven Para ti, ¿no? No, él tiene tres años menos que yo Pues aparenta bastante menos que tú Perdona Él siempre ha parecido un niño Pero que por eso tardó No, no, perdona No, es que quiero decir Que es que me parece joven De dos maneras Vamos a ver De dos maneras De dos maneras ¿Cierto o no que parece un niño? No hace falta que subas el tono Que ahora te voy a contar Porque ha tardado tanto En triunfar Ribó Y te lo cuenta Pilacés Subanayer Cuando él hace Ecus Y Gospel Era un niño Sale el primer desnudo integral Del teatro Se va becado con Strasberg Hace unos años Y vuelve Y seguía con la misma cara Y ha seguido 30 años Con la misma cara Y con el mismo culo Que era lo que más enseñaba Que el teatro Y entonces resulta que decían No hay papeles de su edad Por eso se fue al teatro clásico Ahora que tiene 57 Él ya va pareciendo No un señor de 57 Pero sí De 58 o de 45 Oye Maxi A menos me importa la edad que tiene ¿Cómo fue lo vuestro? Estupendo ¿Cómo surgió? Uy ya no me acuerdo ¿Vivisteis juntos? Yo cuando me separé Del izcano Que no podía estar Segundo o tu tercer marido Decidí que ya en mi casa No entraba nadie para quedarse Eso lo tengo muy claro Y así moriré nunca Lo sigues manteniendo Claro O yo iba a casa de Juan O Juan venía a verme En un sitio que yo actuaba O una vez coincidimos En la feria de Sevilla En la expo Que él iba a hacer teatro Y yo estaba Pero no hablasteis de matrimonio Ni nada de eso Y que tres mujeres más diferentes En la vida de Juan Espera un momento Entonces Ni él se lo planteó Como para casarse Ni yo me quería casar Él era un hombre Que de repente Se iba a un mes de gira Con una compañía de teatro clásico A Colombia Y yo estaba por allí No, no Nos llevamos de cine Y hace una semana Estuvieron él y Pastora En mi casa Bueno pues Es que tampoco Pastora y él Tú de cerca Tienes que ser buena Yo soy mucho mejor En las distancias cortas Madre mía Y en la casa Y en las largas No te digo Bueno Yo te insto A que vayas A cualquiera de mis casas Que todas están abiertas Y a sus maridos Para que veas como están Cuando una se casa Es porque es una buena madre Y entonces ¿Por qué no te ha funcionado Ningún marido? Bueno Tú no sabes si me han funcionado Yo me he quedado No hombre Quiero decir Tú has contado Que has tenido tres Es ella la que se casa La que se cansa Me permites una cosa Me he quedado siempre en mi casa De todas maneras Hemos dedicado unos minutos a Maciel Pero esta noche Ya está bien No en mi día Efectivamente Estamos hablando de Rafael No yo lo único que quería decir Que a mí Lo que me da mucha pena Que descubramos a Juan Ribó Justo ahora Que hace de Rafael Y que está enamorado de Pastora Yo creo que Juan Ribó Como ha estado diciendo A Maciel Ha hecho una carrera brillante Y además es un hombre Que me parece que ha perseguido papeles Y funciones Que realmente eran innovadoras Entonces A mí me parece un actor excepcional Pero ojo que con Tanto el niño Como el actor Que ha hecho de joven Yo creo que están bárbaros Félix Gómez Magnífico también No lo hemos dicho esta noche Magnífico El tema de la ambigüedad Y es que antes no me ha dado tiempo Que yo no estoy de acuerdo con vosotros En una cosa que habéis dicho Y es que dices Si hubiese habido Cualquier persona relacionada Con Rafael Es decir Un hombre Que hubiese tenido Una relación con Rafael Hubiese ser Yo no he conocido Más novia que Natalia Déjame Un hombre hubiese salido No No hubiese salido Primero Y os lo argumento Porque los medios Respetan muchísimo a Rafael Segundo Un momentito Déjame terminar Segundo Porque la demanda Hubiese sido tan impresionante Que ningún medio Se hubiese atrevido Y en el caso Por su lado Pero es que No quiero que mal Me malinterpretéis Estudando Y solo tenéis que ver El ejemplo de Ricky Martin Hasta que él claramente No ha dicho Cuál es su condición sexual Porque ha querido Y le ha dado la gana Pero no estoy comparando Pero por qué Están mezclando No los dimenclados Estoy diciendo En el caso De que hubiese alguien Ningún programa De este país A día de hoy No se salió Por favor Yo quiero decir Que él contestaba Con canciones Porque había una canción La primera Ante tanto rumor Si era homosexual O no era homosexual Que a nadie le importaba Era un genio Como artista Eso es lo que Importaba La primera Fue la primera piedra Que dice Yo sé que yo no soy perfecto Lo sé Y aunque tengo mil defectos Que luego la grabó Soledad Jara Luego Que sabe nadie Diga lo que diga Escándalo Él contestaba siempre Con canciones O sea Él se reía de eso Pero yo aquí leyendo Leyendo cosas A ver Antonio No pero mira Jesús Leyendo cosas Dicen El icono gay Más mítico Más indiscutible Más arrebatedor Y más hecho a la imagen Y semejanza Del alma homosexual Eso lees de Rafael Y sin embargo yo digo Yo conozco un montón de gente Que puede ser como Rafael Y gente amanerada Que no necesariamente es homosexual Claro ¿Por qué tiene Rafael Que estarse permanentemente Justificando Porque tenga demanes O por qué ¿Por qué? ¿Por qué Rafael? ¿Y qué nos importa? O sea es que realmente ¿Y qué nos importa? Lo que pasa es que Pero lo que pasa es que Él diciendo que le importa a nadie Parece que está diciendo Lo soy pero no le importa a nadie Amanerado 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 lo fue también su suegro El marqués de Santo Floro Claro que también era Y amanerado lo fue Luis Escobar Otro genio artístico Bueno amanerado Luis Escobar Y homosexual Bueno yo estamos hablando De amaneramiento Pero era un genio Luis Escobar o no era un genio Era un genio Acabo de decirlo Yo solamente he visto Un caso similar al de Rafael En cuanto al respeto De la prensa Sobre su vida privada Lola Flores Todos sabíamos Conocíamos Compartíamos La relación que tenía Con el Junco Y nadie lo contamos nunca Por respeto a Lola Y por respeto a Antonio Porque ellos llegaron A un pacto de caballeros Pacto entre marido y mujer Que nadie Si ellos han llegado A ese pacto Deben de tener derecho A deshacer Porque si ella le dice Que yo lo sabe Porque lo he vivido Tú ahí en esa habitación Y yo ahí Seguimos siendo padre y madre Para nuestros hijos Pero el amor se ha acabado Y yo aquí no Pero de gira Me llevo a Antonio Como lo sabíamos que era así Yo no tenía por qué contarlo Porque era su amiga Pero los periodistas se callaban Pero porque no había prensa Para eso Hasta que llega Hace ocho años La época de Clónica Martiana Y cambia la televisión Pero su hijo no salió hace tanto Antonio Hace ocho años Pero cuando sale Ya ha cambiado mucho la cosa Masiel Y Rosa Y Hilario Recordaréis Que cuando se anuncia La boda De Rafael con Natalia Y además lo refleja la serie Hay estupefacción general Pero cómo Pero si Natalia ha salido Con Antonio y Bailarín Y con Vicente Parra Si Natalia ha salido Con Vicente Parra Que anteriormente Había salido con Analia Cadet Vamos a dar una de cal Y otra de arena Y de una decía Deja a Fernando Fernan Gómez Y del otro Las decían también Analia deja A Fernando Fernan Gómez Por Vicente Parra Ya lo sé Porque la tenía muy grande Para que luego hablen de la gente Ambiente Poco a poco Rafael se liga a una bailarina Y están toda la turné del hambre Y pasando hambre de aquí Pero no de otras cosas Yo quería preguntar yo ¿Por qué nunca han salido Más novias de Rafael? ¿Qué decir? Yo nunca he salido Antes incluso de Yo nunca he salido Muy mujeriego Ya pero vamos a ver Antes de Natalia Con tanta afán A mí sí que me extraña Que no hubo Ningún ligoteo Incluso de niños Hay que tener mucho cuidado Con este tipo de cosas Pero de pequeños también Él ha estado cuidando Siempre su imagen Y no ha querido Que trascendiera nada De lo que ocurría Pero otros grandes Me cuentan Por ejemplo Lola Flores Que salía el ejemplo Ay pues yo recuerdo Que con 14 años Mi primer novio Se llamaba Antonio Pero es que no lo ha contado Y a mí sí que me extraña Que no haya sentido Un pasado Antes que Natalia Me parece raro A Lola Flores A Lola Flores A Lola 20 Le ha tomado una copa Tú sabes que Lola iba con 20 Y entre los 20 A Lola Flores Todos sabemos Que el padre de Paloma Segreyes Es el primero Que le monta una compañía Rosa No que yo quería decir Que en esa época Él estaba para triunfar Y seguramente Tuvo una niñez Como cantidad De chicos jóvenes Que lo que hacen Es trabajar Trabajar Invertir toda su vida Toda su energía En el trabajo Y a lo mejor Apenas sí tuvo tiempo Para tener muchas historias De amor Y él era mucho más joven Que Natalia Cuando ellos Se conocen Y yo quiero aquí Lanzar una ¿Cómo se dice? Una espada Por Natalia Porque yo creo que es la gran desconocida De esta historia Natalia es una grandísima escritora Natalia escribe como Los Ángeles Era una periodista estupenda Y Natalia Y Natalia poco a poco Se fue retirando Para dejarle todo el protagonismo A Rafael Y yo creo que eso De verdad merece En una mujer como ella Que tenía personalidad propia Títulos Dinero Estatús social Etcétera Etcétera Todo lo fue dejando Para que el que brillase Fuera siempre Rafael Y sus hijos Y sus hijos Entonces yo creo que estamos Que de verdad se trata De una mujer Que cuando yo decía antes Que le ha arropado Es que Rafael solo Si se hubiera casado Con una chica cantante O con no sé qué Seguro que su vida Hubiera sido Su vida profesional Hubiera sido totalmente diferente A como es Y a como ha sido Con Natalia Hemos abierto el debate Rafael Digan lo que digan La figura de Natalia Muy presente evidentemente Durante todos estos años En la vida de Rafael Hasta en los momentos Más complicados Rafael se enfrenta A la enfermedad Se enfrenta A un trasplante A una operación Muy delicada Son meses muy complicados Para la familia Y Natalia Es su punto fundamental De apoyo Para lo bueno Y para lo malo Para acudir al quirófano Para enfrentarse A las preguntas De la prensa Para enfrentarse incluso Al acoso Se pasa muy mal Porque No se sabe Si uno va a volver Tienes mucho miedo Y tienes mucha angustia Esperanza siempre Pero Pero cuando ves Que el tiempo va pasando Y que No sabes nada Pues Es muy difícil No puedo con el trasplante No puedo No puedo No lo puedo convencer Para que se haga El trasplante Yo no me opero Esto no está en mi guión Esto es un hombre Con miedo Un hombre Con pánico Miedo no Terror Terror Pero Yo soy una persona Yo soy una persona Que ha planeado Que ha planeado Siempre sus cosas Y eso no estaba En mi guión Yo creo que emocionalmente Para él fue Algo muy grande Y él pensó Que se estaba enfrentando A su último momento Y que tenía que rendirse Ya le pica uno tanto todo Te sientes tan Apaleado Que dices No es que digas ya Es que empiezas a tirar La toalla Sin darte cuenta El hígado lo que hace Es que te deja sin fuerzas No tienes fuerzas Ni para andar Ni para nada Rafael Mírame Rafael Es una realidad tremenda La locura hepática ¿Qué te pasa? Natalia me decía ¿No te acuerdas Que anoche Yo no me acordaba De nada Bueno pues cuando Entrar en esa especie De trance O de locura hepática Que se llama Pues Pierdes El sentido De quien eres Ahí sale otro ser ¿Qué te da nada? Ese momento de Quiero irme Quiero irme Dejarme en paz Dejarme en paz Esa mezcla de pánico Y de cambiar personalidad Si es que es un cambio Luego ni se acordaba Cuando la prensa Se entera de la enfermedad Obviamente Es un personaje de primera A que la prensa Sigue Y la prensa No nos deja en paz Está en la puerta de casa Día y noche Es que era una situación Para ellos Era muy agobiante Era un contrarreloj Que le dejéis en paz Es que no tenéis No siento por nada Era una sensación De buitres Que te estaban acosando Que te estaban cercando Que te hacen perder los nervios Y yo ahí sí que entendí A esas personas Que de pronto pegan O que estampan una cámara En la cabeza Porque te hacen perder los nervios Ni me preocupaba la prensa Ni si había cámaras No cámaras A mí qué me importaba Yo estaba esperando Una donación Y es lo único Que me importaba Corrió como un reero De pólvora Que Rafael Estaba siendo sometido A vida o muerte Para ese trasplante Cuando me llevan Al quirófano Pues yo intentaba Retrasar la cuestión Y hasta que dijo él Y una señal Y me durmieron Y salió bien Y salió yo creo Con más fuerza que nunca Todo fenomenal Una revisión simplemente ¿No? Sí, pero vendría varias veces Sí Mientras tanto voy ensayando Para aparecer en el escenario Recién trasplantado Y en su casa Convalesciente Él lo único que contaba Es voy a ser Voy a ser Voy a ser Lo pasó muy mal Pero lo importante Es que lo superó Se sobrepuso Y que de alguna forma Ha ganado Y yo creo que ha sido Una de sus mejores actuaciones Para mí el día más importante Fue cuando yo fui a preguntarle Al doctor Moreno Si yo podía volver a cantar Esto al mes Y me dijo ¿Tú no eres cantante? Sí Pues canta La persona que sabe aprender De las situaciones duras Es una persona que siempre Sale adelante reforzada La fuerza tan tremenda Que yo tenía Me hizo que Que todos los planes Que yo tenía Se cumplieron O sea Con trasplante Por medio Quiero vivir Quiero 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 Volver a cantar ¡Bravo! El encontrarte cara a cara Tú solo En la cama de un hospital Con Con la posible muerte cerca Te tiene que cambiar totalmente Ver las cosas diferentes De diferente manera Le das importancia A lo que tiene importancia Y lo demás Pasa No te interesa para nada Es un renacer Es un renacimiento Yo creo que ha sido Un ejemplo Para muchas personas Ha sido un aliento Para muchas personas Que tenían el mismo problema De Rafael Voy a dedicar parte De mi vida profesional A que haya más donantes Tenemos que prolongar Nuestra vida En la vida de los demás Larga vida Para enfrentarse a la prensa Absolutamente normal La que no vio La enorme dimensión Que tenía en ese momento Para la prensa La enfermedad de Rafael Escuchando las declaraciones De hecho Natalia soportaba Toda la angustia En casa Las conversaciones Con los médicos Eso es No sabía la verdad De la soledad De Rafael Y el minibar Como lo ha contado él Natalia es verdad Que por dedicarse a los hijos Al principio Viajaba mucho Pero en cuanto Es que los niños Nacen los niños Y Rafael está solo Y ya cuando Un momento Cuando se retira Gordillo Solo, solo Porque Gordillo Era su alter ego Paco Entonces la soledad Es muy grande Muy grande Muy grande Ella soporta Una carga emocional Y yo creo Que la compenetración Que hay en esa pareja Es tan grande Y la admiración Que el soporte A esta edad Pensar Que se te va La mitad de tu vida Cuando lo has tenido Es muy feliz La figura de Natalia La figura de Rafael El tándem Rafael, Natalia Natalia, Rafael Vamos a buscar Otro ángulo De esta historia Porque alguien apuntaba Yo creo que Hilario Me parece que apuntaba O Gema Decían Nunca hemos sabido De relaciones anteriores Al matrimonio De Rafael O de Natalia Ha tenido ligues Ha tenido ligues Claro, Rafael Ligues Pero nunca Nunca la prensa Hablado de ello Bien, pues esta noche Me gustaría presentarles A una persona Que tiene algo que decir Sobre Una de las dos partes De esta pareja Sobre Natalia Él es presentador Profesional de los medios Desde hace muchísimo tiempo Y nos viene a hablar De algo que pudo ser Pero que evidentemente No fue No ocurrió Está ya preparado José Luis Uribarri Adelante Me alegro mucho de verte José Luis Yo soy aquel Que por Natalia Da la vida Aquí Bueno, José Luis Buenas noches Bueno, vaya suspenso Vaya suspenso Vaya suspenso ¿Y por qué ha tardado Tanto en entrar? Bueno, es cosa de la televisión Conoces muy bien Conoces muy bien a Rafael De hecho, mira Lo tenía que apuntado A ver, a ver Tú lo presentaste Por primera vez En el Festival de Benidorm Sí, señor Yo le conocí En la selección De los cantantes Aspirantes A participar En el Festival de Benidorm En el año 62 Recuerdo que en el teatro Del auditorio De La Voz de Madrid Que era la cadena Que llevaba El Festival de Benidorm Gran festival Qué pena que esto No siga funcionando ¿Y a Natalia? Bueno, pues a Natalia La conocí un poco antes Un poco antes Poco antes, sí Pero de todas maneras Lo más interesante De todo lo que habéis estado diciendo Es que yo no he sido más Que un gran pretendiente Bueno, lo de gran Lo pongo yo Oye, muchas gracias Por la parte que nos toca No, hombre No, se refiere a cómo le hemos cebado De todo el programa Lo único sobresaliente No, si no me he enterado de nada Son las referencias a ti Hay que joderse No, no No, no No he visto el capítulo Oye, pero ¿Qué te pasa, Jesús? ¿Qué te pasa? Cuéntame A mí no me pasa nada No, no me lo expliques Jesús, guarda silencio, por favor ¿Qué es lo que queréis saber? Pues mira, yo te puedo decir Que he sido un pretendiente De Natalia Figueroa Pues porque sí Porque era una mujer Y sigue siendo una mujer encantadora ¿Cómo era en esa época? Ojos cautivadores Unas piernas muy bonitas Y luego pues una dulzura muy especial Y es la mujer que cualquier hombre Hubiera deseado como pareja Para toda la vida Si Natalia hubiera seguido en el periodismo Como apuntaba Rosa Villacastín Ya empezaba, ya estaba Ya estaba en el periodismo A la profesión A esta profesión ¿Tú crees que hubiera llegado alto Como se suele decir? Jorge, perdón Nunca ha dejado de escribir Natalia De vez en cuando Sigue haciendo artículos Sigue haciendo artículos muy bonitos Pero no, es que es fenomenal Pero no, es que Bueno, es que Es que Rafael Rafael tuvo la suerte De encontrarse con la mujer Para toda la vida Yo conocí a Rafael desde niño Muy niño En aquel auditorio De la voz de Madrid Hilarioneslava Hilarioneslava Era aspirante a presentarse En el festival de Benidorm No había oportunidad Él no estaba en el casting Pero sin embargo Hubo una baja Tonio Areta Te acordarás De Tonio Areta Que no quiso continuar el festival Y entonces Enrique Garea Pues yo diría Que en la profesión El director de Columbia Pero No, pero anteriormente Perdona que te interrumpa Con una editorial Con una editorial de música Al lado del maestro Gordillo Y de Y de Al marqués ¿Tú le gustabas? O como en el caso de Rafael Te hubiese puesto pegas No, no, no No hubo necesidad Ni de hacer esa prueba O sea, otra pregunta Yo el marqués de Santo Floro El marqués de Santo Floro Querida Gema Te dio calabazas Fue una persona encantadora Un hombre súper educado A mí cuando he visto ahora En el episodio Que tuvo esos momentos Con Natalia Digo ¿Qué íntimo debe ser esto? ¿Cómo deben saber Escudriñar en esa vida íntima De marqués de Santo Floro Con Natalia? Porque yo no creo Que nunca le negara a Rafael Si es verdad Que como padre Tendría sus reticencias Por la vida artística De mi querido Rafael De toda la vida Y que bueno Pudiera poner algunas pegas A dar consejos a su hija Pero nunca interpuso Su opinión En medio de esa relación Al fin y al cabo Estamos hablando de amor Inmediatamente van a conocer Qué tipo de relación Durante todos estos años Porque Rosa ya lo ha apuntado Han mantenido Qué manera han tenido De comunicarse Esta pareja Fueron muy populares Es evidente En los años 70 En los 80 A lo largo de todas Estas décadas Porque todos están De acuerdo en algo Esta pareja Como el resto de parejas Del mundo Tiene unas reglas determinadas Unos códigos determinados Es una historia de amor Peculiar según algunos Normal según otros Rafael era Un hombre del mundo Del espectáculo Natalia Era De un mundo señorial Y Del mundo de la alta nobleza ¿Qué va a pensar Esa gente de nosotros? ¿Que son marques? ¿Y qué más da? Mamá Nosotros no tenemos nada De qué avergonzarnos Mira cómo vivimos Eres la madre de un artista Y parecía en principio Que aquello no tenía No iba a tener duración O no iba a tener encaje De sobra conoces Mi forma de pensar Una periodista Importante Inteligente Guapa Pero su vida Su vida es la música Estoy seguro De que solo Eres un capricho Para él Pues que mi familia Es de ese grupo De gente Que creen conocerte Porque te dedicas Al mundo del espectáculo Y no prueban Que te conozcan Mucho menos que nos veamos Ya está Ya lo he dicho ¿Cómo te lo ganaste? Porque eso sí que Debió de ser tremendo ¿No? Me lo gané muy fácil Cinco minutos Yo entré en su despacho Compromiso Y le dije Mire don Agustín Yo no quiero tenerle a usted en contra Porque su hija Le quiere tanto Que yo no puedo luchar Contra el amor Que tiene su hija Con usted Y yo lo único que quiero es Es su felicidad completa Por eso Una palabra suya Y yo desaparezco para siempre Ese día Me quedé a comer en la casa Y me casé Cuando todos Vimos el anuncio De la boda veneciana De Rafael y Natalia Pues la carcajada Fue general Sobre todo dentro Del mundillo artístico Del mundo musical Uy Estos van a durar media hora Durante muchos años Se ha comentado Que efectivamente Esto fue una boda pactada Incluso se llegó a decir Que fue el propio padre De Natalia Figueroa Quien de alguna manera Había organizado la boda Porque en aquel momento Tenía un marquesado Pero no tenía dinero Y Rafael Era una persona Que ganaba Muchos millones de pesetas De la época A veces habla la gente De matrimonio De conveniencia Y yo digo ¿Y qué matrimonio No es de conveniencia? Natalia es un ser maravilloso Lleno de inteligencia Lleno de sencillez Lleno de sensibilidad Mucha gente creía Que lo nuestro No iba a durar Yo sí Natalia es un puente Maravilloso Entre Rafael y la gente Para un artista Tener un puente Es muy importante Porque a veces Estamos un poco aislados Y nos cuesta mucho Manejar ese terreno De ida y vuelta Con todo el entorno Y Natalia eso Lo hace maravillosamente bien Me dice Rafael Sabes el éxito mío Con Natalia Es que Yo duermo desde siempre En habitaciones separadas En camas separadas Para mí hay una triología En esta vida Que es lo más importante En mi vida Por lo que yo vivo Por lo que yo luche Por lo que moriré Que son Mi mujer Centro y cabeza De todo lo que yo hago En esta vida Mis hijos Y mi público Esa es mi carrera Y mi familia Yo te amo En el peligro Y en la calma Yo te amo Cuando gritas Cuando callas Yo te amo Tanto yo Te amo Tanto yo Los secretos De esta pareja Para mantenerse unidos Con el paso del tiempo Vamos a desvelar Uno de ellos Rosa Villacastín Esta noche Vas a explicar Cómo en los primeros tiempos Esta pareja A pesar de las giras Por todo el planeta de Rafael ¿Mantenía contacto A diario? A diario Me contó Natalia Figueroa En una ocasión Que ellos Bueno, ahora es muy fácil Coges el móvil Marcas Mantas un mensajito Estás en contacto Las 24 horas del día Pero en aquella época no Porque si él estaba cantando En Argentina La diferencia horaria Etcétera, etcétera Pues por telegramas Por faz Por teletipo Y me imagino que luego ya Por teléfono móvil Todos los días Todas las noches Ella recibía Una carta De Rafael Y Rafael Una carta de ella Diciéndose lo que se quería Pero a pesar de esto ¿Por qué? Creo que era Jesús Hilario Y qué maravilla Hilario ¿Tú tenías confianza? Creíste en la noticia Era una época Era una época De muchos rumores De muchas cosas Yo caí también en esa trampa Como en la España De aquella época De que era muy afectado De que dudé Hasta que luego vi Cómo era realmente Rafael Lo que sí te digo Es que crisis No ha habido ninguna Nunca Masiel ¿Tú te creíste esa noticia? ¿Confiabas en la pareja? Yo siempre Yo era uno de los populares De pueblo Que nos hicieron Pero se acaba Ahora cuando yo he dicho Hace un momento Cuando ha salido ese vídeo Los matrimonios Que mejor funcionan Son los que están De acuerdo En respetarse toda la vida No donde solamente Hay pasión y tres polvos Perdona A lo mejor Eso no es un matrimonio Yo me refería Es que a lo mejor Claro Masiel Al momento que yo digo Que hubo carcajada general La hubo Y tú dices Ah bueno La hubo Pero que yo Que conocí a Natalia Porque yo estaba invitada Muchas veces En su casa De Castellón de la Plana Cuando a mí me hacen No cantaba Antes de conocerme tú Guapa de Madrid Con gafas En el jurado Estaba Natalia Figueroa Y Antonio Dolano Y tú Mucha gente Desde ahí la conozco Y Rafael ya era muy famoso Cuando yo empiezo Creo que Paco Gordillo Su padre Tenía la editorial Al lado de donde yo vivo ahora En el centro de Madrid Que entiendes Nos conocíamos mucho Y yo Cuando conoció Rafael A Natalia A mí Me contó En una fiesta De populares De pueblo Que iba a ser La mujer de su vida Y que se casaban Y me lo dijo Con tal convencimiento No se tiene oído Lo de camas separadas Eso me parece fantástico Vamos a ver No avancemos Rosa Perdóname Rosa No avancemos Sobre este tema Vamos a cerrar un poco El arranque De esta relación El matrimonio Los primeros años De este matrimonio Déjame decir Solo una cosa Es que Antes de ir a lo de Las camas Que tú ibas a decir Yo creo que Ella Tiene muchísima personalidad Yo no me creo Que ella diera el paso De casarse Si no estuviera Absolutamente convencida De que ese señor Era el hombre de su vida Y la figura del Marqués A la familia de Natalia Que a la propia A la suya A la propia Perdona A la suya no la ha abandonado Yo no he dicho Que la haya abandonado Digo que Bueno pues como pasa Muchos matrimonios Que en realidad Se ha visto más En las revistas Pero eso no quiere decir Pero lo chocante quizá Es que Rafael Siendo La columna vertebral De esa familia No enseña los suyos Y sin embargo Se retrata con los otros Porque a lo mejor Los suyos no quieren salir Pero yo le vi Solo lo sabemos En conciertos A su familia Si de hecho Hay una referencia Incluso en la serie Que dice La madre fue la madrina De la boda Muy guapa La madre de Rafael Ahora si Rosa Yo creo que si Podemos recuperar Esas palabras De Luis del Olmo En el que él Explica en una conversación Con Rafael Cómo desvela El secreto Para mantenerse Tantos años Punto O uno de los secretos Esto decía Luis del Olmo Me dice Rafael Sabes el éxito mío Con Natalia Es que Yo duermo Desde siempre En habitaciones separadas En camas separadas En camas separadas A lo mejor es un detalle Pero te lo Quiero hablar mucho Sobre este tema Porque es que Yo soy insomne Y él es insomne Y yo Y solo las personas Que dormimos muy mal Por la noche Sabemos Cómo puedes castigar A tu pareja Si con la radio Que quieres encender la luz Y no puedes Y entonces Yo creo que es de adultos El vivir cómodamente Y no hace falta Estar todo el día Abrazado Para querer una persona Para tener una buena relación Con esa persona Pero si se veían poco Y cuando se veían Estaban en habitaciones separadas Bueno pues se hicieron tres hijos Cada uno De la noche Para hacer tres hijos Estupendo Pero los hijos Hacen en dos minutos No se entiende nada No se entiende nada Vamos Mantenía Que a tu pareja De verla ya Cuando te has duchado Y limpiado De todas maneras Jaime perdóname Por eso también dicen Que es muy bueno Que las parejas tengan Cada uno su baño También separado Pero de todas maneras Estamos hablando La intimidad Se vuelve a la misma No, no, no Eso de dormir separado Ahora totalmente Silencio, silencio Ahora totalmente en serio De todos los que estáis aquí Todos, absolutamente todos Dormirse en camas separadas Porque mucha gente puede preguntarse No es muy normal Que un matrimonio No es normal Duerma de manera separada No, yo sí No, Antonio Montero Por ejemplo Es por conocer otro ángulo Mi mujer que por cierto También es insorne Yo duermo Y no tengo ningún problema Yo no quiero que me parís más Yo me tiro tres meses más Y cuando vuelvo Me voy a otra habitación Y a mí me echan de casa directamente Vamos a ver Jaime, ¿y qué cuando tienes pareja Duerme separado? Pero qué tontería Yo, por ejemplo Me necesito dormir Te tiras de gira un año Cuando vuelve Lo que quieres ser dormir calentito Pero yo necesito dormir Toda la noche Con los radios puestos Bueno, ¿estáis mayores todos? No, no 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 Y de comodidad Gemma Rosa te lo quiere explicar Lo explica Rosa Lo explica Rosa Escuchar toda la noche Duermo toda la noche con la radio Yo entiendo que soy Pues no tienes por qué aguantarlo Pero es que yo Si no Me corto las venas directamente Porque perdona Déjame que te lo explique Bonita Entonces claro Es que si no Directamente me corto las venas Y yo tengo que estar quietecita en la cama Sin poder moverme O la otra persona Acabo con la otra persona Entonces No te preocupes Que seguramente Que en el análisis De las veces A lo mejor incluso te van Pero sin necesidad De tener que estar Juntos todo el día No No deja de ser Chicos No deja de ser una anécdota Porque ahora De la relación de esta pareja Alguien me puede Bueno me podéis definir Como es la relación De estas dos personas En pocas palabras Yo soy perfecta Pero que tipo Que tipo de lenguaje emplean Muy amigos Si Hay confianza y admiración Yo creo que para que las parejas funcionen Tienen que estar basadas Primero En una amistad El amor es amistad Y otra cosa Y luego confidencia El respeto Y la admiración Me parece fundamental La admiración por ambas partes El respeto que tienen Natalia a Rafael Y Rafael a Natalia Entonces yo creo que Una relación basada en el respeto Porque también es fundamental Para que tenga continuidad Y dirigir a Hilario Otro de los secretos de la relación Dirigir la casa Eso no quiere decir Que no se ocupe Porque él está de gira Pero y educar Como educa todo Horarios Oye salvedad Cuando me toque Cuando se decía Que no ha tocado Te lo has pedido Cuando me toque Bueno Vale Tienes un rostro Bueno Quiero decir Que cuando se cuenta Que Natalia Era una joven de la sociedad Que venía De otra clase social Es como si estuviera En el olimpio de los dioses Natalia en su época Era la niña Que más frecuentaba Los artistas Que había En toda la capital Era bohemia Y en su casa En Castellón de la Plana Porque además Al Marquete de Santo Floro Le encantaba Invitaba a todos los artistas De moda Fuera Camilo Fuera Lucía Bosé Que era su íntima Cuando se casó Y lo sigue siendo Y además ese Mike Kennedy O Maciel Y a lo que no conocía Se lo presentaba Antonio Lano Que es el que la lleva A ver a Rafael Luego ella siempre Ha tenido un afán Por el mundo del arte Y de la bohemia Muy grande Y se convierte En una total Fan y admiradora Y le mira con devoción Otra de las claves Estamos hablando Por qué Rafael da para una serie Por qué da para un programa De más de tres horas Porque es uno de los grandes De los divos De la música De nuestro país Pero cuando Hablamos de divos Tenemos que hablar también Y esto ocurre En cualquier país Y en cualquier profesión De la lucha Con compañeros De carrera Julio Iglesias Otro de los grandes De la música española Es difícil encontrar Un enfrentamiento Entre Rafael Y algún artista más Pero sí lo tuvo Con Julio Iglesias Somos en nuestra quimera Doliente Y también querida Dos hojas que el viento Junto en el otro Yo creo que han sido Los dos cantantes Dentro del espectáculo Español Más importante Pues realmente yo creo Que los dos Han sido dos artistas españoles Que han abierto puertas Para todos los demás Somos dos seres En uno Que amando Se mueren Mucha gente dice No he conseguido Nunca tenerles unidos Yo sí En un festival Que hacía en Tarragona El festival de la expocanción La gente piensa que tú O usted Y yo Nos llevamos fatal Pero tú fíjate Que tenemos casi Una vida paralela ¿No? Ganamos el mismo festival Venidor Tuvo el primer premio La canción titulada Llevan De Martínez Llorente Y Reguero Que interpreta El ya famoso Rafael Fuimos a Eurovisión Los dos La ventaja de Julio Que empieza seis años más tarde Y quien ha abierto El camino internacional Ha sido Rafael Y ya no suena tan raro Un cantante español Yo no he visto Ningún cantante Que tuviera La multitud De seguidores Y seguidoras Jóvenes como Rafael Ni siquiera Julio Iglesias A mí me gusta creer Que a alguien que le guste A Rafael Le puede gustar Julio Y viceversa Rafael era La exageración Era un poco La caricatura De un cantante serio Julio En vez de Abrir los brazos Al revés Los plegaba Los pegaba Al cuerpo Porque mi vida Yo la aprendí Yo la aprendí Yo la aprendí Yo la aprendí Tendrá otras cosas Pero la voz de Rafael La tiene Rafael Y no la tiene Julio Iglesias Pero sí que es verdad Que quizá A nivel internacional Hubo un momento Que el boom de Julio Pudo ser superior Al de Rafael Entonces surgieron Hay unas ciertas rivalidades Julio Iglesias De alguna manera Dijo que Rafael fantasmeaba En cuanto a sus proyectos Profesionales Y cuando le preguntaron A Rafael Que pensaba De eso que decía Julio Iglesias Este dijo Es un hijo de perra Julio pues es Una persona Que creo que lo que hace Lo hace bien Te dice de Julio Iglesias Que ha sido el que te ha sustituido A ti E incluso ha ido más lejos De lo que tú fuiste Es absurdo Es como Comparar a Lola Flores Con Con Barbra Station Es que no tiene nada que ver ¿Quién serían los dos Lola Flores Entre tú y Julio Iglesias? Yo La gente piensa Que nosotros En la profesión Nos llevamos mal No No señoras No es solamente Que te quiero Que es una cosa Que te quiero Porque te quiero mucho a ti Te quiero mucho a tu familia Porque sabes A tu mujer A tus hijos Sino que te admiro Que es lo más importante Es decir que Que tú has sido Un grandísimo ejemplo Es más Cuando yo empecé a cantar Yo quería ser Rafael Incluso ahora Me gustaría ser Rafael Ya superaste No, no, no Ya superaste no Julio Iglesias Es un romántico Por discerencia Lo que pasa es que yo Como soy así Más conservador Sigo con la misma mujer Yo creo que porque No me quiere dar el divorcio No, tuviste a lo mejor Más suerte Sí es cierto Que tienen los dos La misma pasión Por su carrera Y la misma cantidad Y a veces Obsesión por su trabajo Yo canto Lo que a mí me gusta Cuando me gusta Dónde me gusta Y para quién me gusta De hecho lo que Lo que quería hacer La manera que lo quería hacer Si al fin somos Dos gotas de llanto En una Canción Y nada más Que eso somos José Luis En el vídeo se explica Tienen muchas cosas en común Tenían muchas cosas en común Sí Pero eran tan diferentes Y otra pregunta más ¿Se podía ser fan de Rafael Y se puede ser fan de Rafael Y al mismo tiempo De Julio Iglesias O es incompatible? No, yo lo he sido Yo lo he sido Desde el principio De la carrera De uno y del otro Para mí Rafael Tiene unos méritos Artísticos Incuestionables Y Julio Gran artista Gran cantante Con unos repertorios Que han llegado Al corazón De todo el mundo Tuvo la habilidad De marcharse Tuvo la inteligencia De marcharse De Miami Y abrirse El mercado norteamericano Rafael se quedó aquí Con sus viajes esporádicos Por Latinoamérica Etcétera Eran dos vidas paralelas Como se ha dicho ¿Y competían? Hombre En el fondo Sí un poco Porque eran dos gallos De pelea Tanto Rafael Como Julio Han sido Y son Dos estrellas mundiales Entonces Indudablemente Cuando se llevan Esas carreras paralelas Pero fíjate Te voy a decir una cosa Jaime En ese momento Que Rafael Ya brillaba Con luz propia Era más rival Yo Manuel Serrat En la época Con los fans Y con los seguidores Que el propio Julio Masiel El que empieza Con el fenómeno Fans En España No es otro Que el señor Rafael Martos Sin duda En el año 63 En el 64 Yo creo En el 60 ¿Cuándo gana Benidorm En el 64? 62 No, no Es que no me acuerdo Porque yo empiezo En el 66 El primer festival De Benidorm Lo gana Monabel Que la llevaba mi padre Con ya lo sabía El telegrama El telegrama El tercero O el segundo Es el de Rafael A los tres años Ya está llenando teatros Que se juega Es un dinero Con Paco Gordillo Y esas fenomenales canciones De don Manuel Alejandro Él es el primero Que llena el patio De México El estelariz Del Fiesta Palace El Bellas Artes Él sigue En su casa De discos No sé si empieza En Colombia Y luego sigue En Ispavos Filiz 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 empieza Y lo ispavos Y lo ispavos Donde está conmigo Diez años Y sigue creo En lo que hoy es EMI Que absorbis pavos Hay una cosa Que tiene la suerte De tener Julio Que no tuvo Rafael Que es que La CBS En la figura De don Tomás Muñoz Necesita Un joven Apuesto Con pinta De latin lover Que dé la imagen De un Frank Sinatra Aunque no tuviera La misma voz Para Con un poquito La jet set Hispanoamericana Y le exigen Que se vaya A vivir A Miami Ahí empieza Viviendo en Miami No es que Rafael No, no Es que Rafael También vivió en Miami Es que la CBS Apostó por el físico De Julio Iglesias Vale, pero Pero había una rivalidad Y de hecho Yo ahora mismo Estoy viendo una portada De la revista Pronto de la época En la que Julio Ataca a Rafael Diciendo Eres un mentiroso Y un hijo de Bueno La revista Pronto De vez en cuando También los titulares Pero que aquello Me imagino Que tendría una base Por algo Y a mí me gustaría José Luis Si tú sabes Si eso tenía base Y a qué venía Ese enfado de Julio Para de esa manera Hablarle a Rafael No, son piques Piques tontos De la época Con ese pique Hago y un deck especial Vamos Pues sí Piques tontos Mariñas Sí Piques tontos Entre ellos Porque en el fondo Tienes voz de anciano No señor En el fondo Oh, gracias a Dios Mirad Y yo también Y tú de jovencito Y yo también Pero vamos a ver José Luis Vamos a ver Hace un rato Cuando hemos tenido La reunión Has estado contando La tremenda disilusión Que te habían causado Tanto Rafael Como Julio Iglesias Inciso Bueno, no Un momento Pero no artísticamente Rafael 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 Ha tenido arte Tú y yo Los conocemos bien A los dos Entre otros Pero voy a personalizar En los otros Porque hemos estado Con Julio y con Rafael Por el mundo entero Pues venga, sigue No invitados Sino siguiéndolos Mandados por medios Rafael ha tenido arte Julio ha tenido encanto Ambición La misma los dos Trabajadores Ilimitados Los dos Ciegos ¿Qué? Julio ha tenido detrás Un equipo de marketing Que ha venido Esa imagen de Latin Lover Que decía Que Rafael No lo ha necesitado Que Rafael No lo ha necesitado Porque Rafael era él mismo Su propio marketing Claro, claro Y quien ha estado detrás Ha sido Paco Gordillo Paco Gordillo Y Alicia Pero quiero decir Que ha sido una cosa Mucho más Limitada En cambio Julio ha tenido Una Mucha gente detrás Cuando llegábamos A un sitio A un pueblo A un pueblo Déjame que te explique Lo que te pedían Los andinistas Y los homocistas Era si llevabas El Ola Y discos O casete De Julio Iglesias Pero yo quiero volver Y insistir ¿Por qué te han decepcionado Querido José Luis Uribarri Julio Iglesias Y Rafael? Bueno, vamos a ver Decepcionado artísticamente En la vida Ha sido Tanto el uno Como el otro Íntimos amigos míos Han sido mis anfitriones En mi casa Y yo En todas las casas Que han tenido Tanto Rafa Como Julio No, pero que hemos sido Recíprocamente anfitriones Y una gran amistad No, lo que ocurre Es que el artista La gran estrella Está muy preocupado En su trabajo Y en su trayectoria Y los amigos Que damos un poco al margen Cuando tienen una meta fijada Y les puedes Les puedes ayudar En un momento dado Con el programa Aplauso Con la revista Ola En la que estuve 20 años En ese tipo de cosas Eras el hombre Que te necesitaban Y que te daban su cariño Y su amistad José Luis Tú en el programa No te aprovechaban Bueno, no Eso lo dices tú Usabas a los artistas En aplauso E íbamos gratis Y a ti te pagaban Y eras Dios en la uno Bueno, pero estoy cuidado No es que tú Nos hicieras el favor Rafael ha venido gratis A todos mis programas De televisión española Y todos hemos ido gratis Y Julio Iglesias Porque no pagabas a nadie Tres años seguidos Al musical Mallorca Absolutamente gratis Y yo también Hasta dejando por mí Por el musical Mallorca Una actuación en Buenos Aires Que me acuerdo Que Alfredo Fraile Lo tuvo que arreglar Lo que está haciendo Masi es una acusación Bastante fuerte Una acusación no O sea, tú tenías un programa Cobrabas Y nosotros íbamos gratis No, él tendría su sueldo Él llenaba discotecas Y nosotros actuábamos En discotecas Y él redacta Yo tenía la responsabilidad De un programa De calidad Y de máxima audiencia En la televisión española Yo cobraba mi sueldo No cobraba ningún extra Era personal No, pero perdona Una cosa No, no, no Por favor Nos alejamos Sí, nos alejamos Del tema No, por favor Un poco de hombre Masiel Masiel, por favor No, no Tenemos Tenemos que Eso no son los amigos Masiel Perdóname Es que antes la gente Iba sin comprar Totalmente Por favor El tema Dice que le han defraudado Porque les ha ayudado No son sus amigos Bueno, dejamos ya El tema de la televisión De otro momento Oye, un momento Perdona Vamos hablando de la rivalidad No, Antonio Un momento Vamos a la rivalidad Terminamos este tema Y eso pues te va enfriando Comprendes Te va enfriando Y Julio con la distancia Que había que estar siempre detrás de él A mí no me ha gustado nunca estar detrás de los artistas La amistad se da de otra forma y de otra manera Y tiene que ser o recíproca o nada Y con el tiempo se han ido enfriando las relaciones Yo he sufrido mucho la enfermedad de Rafael De no estar cerca de él Pero es que hacía muy poco tiempo Que nos habíamos distanciado Sin saber por qué Sin saber absolutamente nada del por qué Sino simplemente porque yo no voy detrás De estarles llamando Y de estarles diciendo Oye, cuando nos vemos Oye, no sé qué ¿Quién es más vivo de los dos? Los dos son unas grandes estrellas Y son más... Y son más... Y son más... Hablando de la rivalidad Yo recuerdo que Y se lo he comentado antes a Mariña Aunque él dice que no Yo... Se hizo una jura de bandera De ellos como españoles en Miami A la que fueron los dos juntos con sus hijos Convertidos bornes Y a mí me pareció que la relación que tenían era maravillosa Yo no creo que esa rivalidad de la que se habla Luego estuvimos Yo estuve allí Que hacía un calor un mes de junio Luego estuvimos en el camarote del capitán Del Juan Sebastián Elcano Que es donde se hizo la jura de bandera Que el comandante era Perico Lapique El tío de Cari Lapique Claro ¿Cómo te acuerdas de esos detalles? Porque estuve allí Simplemente por eso Y no se dirigieron En el camarote no se dirigieron la palabra Y más Hacía tanto calor que yo llevaba un traje de lino gris Porque era una cere... Hace 15 años Un traje de lino gris Y hacía tanto calor Que estrujaba Las sombreras Y chorreaban Pero que si se hubieran llevado mal No habrían ido a ese acto juntos No Porque fue una cosa Una cosa oficial Eran Rafael Julio Y Bertín Osborne Rafael No tenemos que avanzar Rosa Tenemos que avanzar Rafael Julio Arrancan Una serie de artistas Que no solo triunfan en nuestro país Sino que Lo hacen en todo el planeta Pero mientras tanto En aquellos años Eran admirados Sí Incluso No solo jóvenes No solo personas maduras Sino por los habitantes Por ejemplo Del Palacio del Pardo Te titulatan y te siguen a todos lados Miles de niñas De verdad que nunca había visto nada igual Hasta Carmen Polo te adora Ya has visto No gustó solo a las jovencitas Sí, yo recuerdo en aquellas fiestas Que hacía la esposa del general Franco Acudían todos los cantantes de actualidad Y acudía también Rafael Porque estaba de actualidad Yo defiendo la independencia del artista Lo cual no quiere decir que el artista Cuando quiere comprometerse Tenga todo el derecho del mundo para hacerlo Aquello era una dictadura Y era muy difícil decir Recibo una invitación Y paso O no voy O le doy plantón ¿Quién le decía que no? A la esposa de A doña Carmen Polo de Franco En aquella época todo el mundo cantó para Carmen Polo Diga lo contrario No estaba en España ¿Quién no era franquista entonces? Yo creo que había muchos más franquistas De los que ahora dicen O de los que ahora lo reconocen Y él iba con todo respeto Y cantaba con todo respeto Él estaba muy cerca del régimen Y yo creo que eso Una vez que acaba el régimen A Rafael le pasa factura Tampoco él se arrepiente de haberlo hecho Él dice Me paso factura Me marché a Miami Pero volví y aquí estoy Cuando uno decide hacer algo Pues no pasa nada Tú asumes también las consecuencias de hacerlo Y ya los demás son los que te ponen Y te quitan cosas Pero acudía Rafael Como acudían Los diez cantantes estrellas Que había en el panorama musical Rafael Martos Creo que él Era un grandísimo artista Franco era una persona Que reconocía a la gente Que le interesaba Para la promoción de su país Y evidentemente Tener buena relación con los artistas Era bueno Enhorabuena por el Festival de Eurovisión Cantó usted mucho mejor Que el austríaco ese del piano Yo no sé si es franquista O no es franquista A mí me da la impresión Que Rafael pasa de Politea Dedicar este concierto De agradecimiento A sus majestades Los reyes de España Vayamos por partes José Luis Explícanos qué pasaba en el pardo Si Rafael no iba A la gala anual Tú te acabas de organizar las galas No, no, no No, no, no El gobernador civil de Madrid Con el jefe de la casa civil Fuertes de Villavicencio Fernando Fuertes de Villavicencio El gobernador no Yo sucedí a Fernández de Córdoba En la presentación de la gala anual En el Teatro Calderón De Carmen Polo de Franco Entonces yo sé El interés que había siempre máximo Era uno de los artistas favoritos De Carmen Polo Que estuviera en su gala de Navidad Era un aval De que aquello iba a ser ya A partir de ahí Con toda la playa de grandes artistas Sara Montiel Manuel Escobar Todos los grandes de la época Acudirían a esa gala benéfica ¿Y por norma cerraba Rafael? No siempre ¿Siempre? ¿No solo actuó él? No ¿Por norma? Y luego te cuento una anécdota A mí don Fernando Fuertes de Villavicencio Me decía siempre que quería Que Rafael lo presentas tú José Luis Vale, muy bien Hombre, con cierta carita de así Mirándome de reojo de Manolo Escobar Que también era un gran amigo mío Y nunca me tocaba presentarle Pero me marcaban la pauta Yo era el presentador del acto Tenía que saludar al palco Donde estaba la esposa del generalísimo Y ahí empezaba la gala Y presentaban Pues yo me acuerdo Manolo Gómez Burr Tony Leblanc Ángel de Andrés Eran gente del espectáculo Muy afines Digamos A los gustos del público Para los gustos del público No Y al régimen No Sí No Sí No, te digo yo que no Termina José Luis Te digo yo que no Y déjame hablar Termina José Luis Y luego vamos Te digo yo que no En ese momento eran afectos al régimen todos Tú la primera No Hombre, ¿cómo que no? Mira, vamos Si a mí me dices que en alguna vez he sido afecta al régimen Te voy a decir lo que me dicen en un mensaje que me acaban de mandar Yo nunca en mi vida he ido ni al pardo, ni al calderón, ni a la granja Ni me han podido colgar el lazo de Isabel la Católica y se me ha mandado por correo Y es un orgullo ¿Por qué no? Es que yo no quería tener una foto con Franco O sea, tuve los huevos que nadie tuvo de decir habiendo ganado Eurovisión Que no iba al calderón porque no me daba la gana Muy bien Porque yo dije que gratis no cantaba para la mujer del dictador O sea, que no me digas que yo también Bueno Porque te puedo dejar en vergüenza En esa época había disidentes como Masiel Pues sí, y muchos más Pero sin embargo todo el mundo se peleaba y se pegaba por estar menos Masiel No, no, mucha gente no iba En el teatro Calderón Porque no sería llamada No señor Entonces todo el mundo iba allí, se llenaba el teatro Calderón Se sacaba un gran beneficio para la obra de beneficencia que presidía Carmen Polo de Franco Y luego después había la recepción de la granja El 18 de julio el jefe del estado Llevaba a todo el cuerpo diplomático acreditado en España Y daba otra gran fiesta en la que casi los mismos prácticamente Con alguna, digamos que con alguna incursión en el mundo folclórico Lucero Tena, Lola Flores, artistas también folclóricos Iban a esa gran recepción del 18 de julio Yo tuve la suerte de ser el presentador elegido por la Casa Civil del Caudillo Y además sé que fui, y lo hemos recordado hace poco en Marbella Lo hemos estado recordando con la Duquesa de Franco Pues uno de los presentadores preferidos en esa época de doña Carmen Polo Pero hay un debate muy interesante porque muchos han llegado a asegurar que Rafael era afecto al régimen Que se mostraba flexible Y muchos se han sorprendido luego en ese apoyo y cariño por la familia real española Jesús el primero Vamos a ver Las reverencias que en el Calderón y en el Festival de Navidad Le hacía Rafael al palco de doña Carmen Polo Que estaba en un primer piso A la izquierda Rafael ha hecho referencias, reverencias Siempre Pero vamos Al salir al escenario Siempre Pasaba la lengua por el escenario Era tremendo O sea, la que se la vi Hombre, ahí está Pedro Ruiz Ahí está Pajares, ahí está Fernando Esteso Que luego lo imitaban a Rafael Y era la reverencia ¡Señora! O sea, que se dejaba querer Puede ser que era el cantante favorito de Carmen Seguro, como Franco Era de Juanita Reina Que hasta le mandó para su modo un jarrón de catálogo Madrina Es que no, es que no, es que no tiene Nieves y Antonio No, primero Nieves, por favor Antonio, no, un poco lo que tú vas a decir Yo creo que es que en esa época Excepto a alguien que lo tuviera muy claro Y que fuera disidente Tipo Maciel Tipo Joan Manuel Serrat Porque claro no es normal Etcétera, etcétera Pero si no, yo creo que El hecho de salir Pues a mí tampoco me implica nada Porque ahora mismo yo estoy recordando Que el mismo Víctor Manuel Que es una persona Que todos sabemos Que es una persona Políticamente Militante de izquierda Pues hizo una canción también a Franco Y él luego ha renegado A los 25 años de paz Tenía Nieves Y quiero decir que Cuántas veces se lo han recordado Y él no ha querido ni hacer hincapié de eso Porque eran muy jóvenes Era una situación Y era un momento Porque eran unos oportunistas Todos evolucionamos Y este programa también evoluciona Hacemos una pequeña pausa Y enseguida volvemos Rafael Digan lo que digan Con el fondo musical de Maciel Por cierto Vamos a hablar ahora De la energía de Maciel Yo quiero la energía y la fuerza de Maciel ¿He dicho Maciel? No Maciel, sí Bueno, eso también Pero de Rafael Si alguien Alguno de vosotros ha estado Seguro que muchos En muchos conciertos de Rafael Uno se pregunta ¿Cómo es posible que este hombre Derroche tanta energía En tres horas de concierto? ¿Cómo explote en el escenario? Pero antes José Luis Digue, digui Tú estás en condiciones De anunciar ¿Anunciar? A lo largo de estos minutos Si yo soy el pretendiente De Natalia No, no, eres mucho más Se deben estar montando de risa Rafael y Natalia Deben estar montándose de risa Porque Rafael le decía Cuando iba a su casa Le decía Niña, que ha llegado tu novio Que ha llegado tu novio Decía Rafael Pero aquí alguien se preguntaba ¿No se conocen romances De, por ejemplo, Rafael? Y tú antes me has dicho No, hombre Es que yo recuerdo Que podrías hablar de dos personas Dos personas que creo que están en la mente Por ejemplo, de los viejitos Como Mariñas Aguanta Una cosa es serlo Y otra parecerlo como tú Aguanta Bueno Pero blanco Yo no tengo pelo Pero tú lo tienes blanco Te queremos oír De malas ideas que tienes, Jesús Venga Dos nombres Mira que somos amigos Dos nombres No lo parece Mira que somos amigos Cada vez entiendo más Que no te hable tu hija Susana Que no me habla No, no, Jesús No, no, Jesús ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habla? Puede ser mi gran noche En ese programa No No seré yo el que no la habla a ella Pero José Luis, venga Por favor Tú sabrás Por favor José Luis Dos nombres Hombre, no, no Yo es que recuerdo Perfectamente dos momentos En que a Rafael Se le adjudicaron Dos romances Alguno de ellos Alguno de los dos Que se lo explique Rafa a Natalia Tuvo su sentido Uno fue Bueno, con motivo De sus películas Rafael ya sabéis Que ha hecho muchas películas Y yo me acuerdo Perfectamente De que Hizo dos En las que surgieron Unos romances Con las coprotagonistas O protagonistas femeninas Uno fue Una fue con Con María José Alfonso Bueno Pues cuando tú no estás Con la película Cuando tú no estás Se habló mucho María José Alfonso Una gran actriz Y gran compañera de televisión Toda la época de los dramáticos Tuvo un romance con Rafael Pero después hubo otro Otro romance con la película Cuando tú no estás Con la protagonista Que yo Creo recordar que era Shirley Jones La película Al ponerse el sol Y de esto se habló mucho en la prensa Lo que ocurre es que se hablaba Con cierta Con cierta pulcritud No como ahora Era una prensa No daba escándalo No, no estaba casado Pero en aquella época Ella sí estaba casada Con Paco Molero Y hacía una función Perdón a Maciel Déjame 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 precisar Y defender a María José En aquella época Ella hacía una función Que se llamaba Empate a dos Dirigida por Fernán Gómez Y la protagonizaba Con Carlos Larrañaga Con Carlos Larrañaga Y durante toda la gira Por el norte Yo fui con ellos Compartiendo el mismo coche Y el señor Rafael No la llamó En ningún momento Del día Ni de la noche ¿Y María José de Rafael? Tampoco Conocías Conocías poco Conocías poco Conocías poco Conocías poco Eran otras maneras ¿Te suenan algunos de esos nombres? Sí, pero yo estoy de acuerdo con Jesús En cuanto a María José Alfonso Y yo también Era la esposa de Paco Molero La otra no lo sé Por cierto que hay películas de Rafael Que lo doblaban Igual que a Rocío Jurado Lo doblaban Hablando En los diálogos En los diálogos En los diálogos Y yo recuerdo una cosa Que seguro que aquí No sé si alguno de vosotros Que fue en el 65 Que yo fui a ver a Rafael En el concierto ¡Qué memoria tenemos los ancianos! En el concierto maravilloso Del Teatro de la Zarzuela del 65 Sin ninguna promoción Que les costó a Gordillo y a él Lo que no hay en los escritos Y fui con Rocío Jurado Con Encarna Sánchez Con la madre de Rocío Con Juan de la Rosa y yo Que en los palcos Se lo dieron Como promocionaba Encarna A Rafael como a Rocío Se lo dieron Era la época de promocionar Y cuando llegamos Había empezado Porque con Rocío Siempre llegábamos tarde Ya sabéis que era muy imputual Y había cantado ¡Qué largas la marcha! ¡Qué largo el camino! Y luego cantaba Los hombres lloran también Que al borde del escenario Bueno, fue un recital De Olé Estaba Miguel Ríos Y al día siguiente Fue cuando estalló Todo el escándalo Bonito escándalo De Rafael Cuando ya vino Lo de Eurovisión Cuando Rosón Y cuando todo Quiero recordar Que incluso Se llegó a decir Abagander Abagander es una cosa Que cuentan en sus memorias Que coincidieron en Acapulco Y él actuaba En el patio Actuaba Sara Montiel Y entonces Por lo visto Tuvieron un Se emperró Abagander Abagander Porque Abagander Porque Abagander se tiraba Hasta el tren Porque no podía Pero bueno Entonces Pues volaron Hicieron un vuelo De Acapulco A México Porque actuaba En el avión Y fue en la cabina del avión Como en Emanuel Lo que cuenta a él En su memoria Que divertido Cariño Lo que cuenta a él En sus memorias Y que era un vuelo horroroso Bueno Vale Yo lo que quería Bueno A lo largo del programa Hemos beatificado un poco A Rafael Pero también ha tenido Sus claroscuros Yo recuerdo Un debut en Barcelona En el Teatro Español Tú también lo recordarás Que en la noche De la presentación La tarde del estreno Lanzaron un cuchillo Al escenario Que barbaridad Si, si, si Y fue portada En todas las revistas Intento de asesinato A Rafael Yo me acuerdo Que yo escribí La portada Pues a lo mejor Era un novio De alguna chica Cállate Ay, ¿por qué, Roper? Cállate No me trates así Como buena señora Roper, cállate No, que pregunta Que por qué Entonces, yo escribí La portada de Garbo Sí, señor Y al cabo del tiempo Donde yo tuve Durante once años Una sección Que se llamaba Del rosa al amarillo Entonces, al cabo del tiempo Comiendo con Paco Gordillo En Aruba Cerca de Venezuela Aruba ¿Eh? Aruba Aruba He dicho Aruba Estás trompeta No, has dicho Aluba Alubia he dicho Asturiana Bueno, entonces Paco Gordillo Reconoció Comentando Dice No, no, si aquello fue un montaje Le pagamos un dinero A unas fans de Sanz Fueron Y lanzaron un cuchillo Pues anda que si le dan Déjate, o sea Hablando de Rafael Hablando de Rafael Hablando de Rafael Hablando de Rafael en un escenario Lo que decía antes Tres horas Volcánico Explosivo Intenso Rafael Solo hay uno Yo soy una cosa especial Que se da De vez en vez Yo no hubiera podido ser otra cosa Que no fuera Artista No cantante No cantante Un artista Es lo principal para mí Un señor Que sepa O señora Que sepa Moverse en escena Expresar con las manos Lo que quiere decir Con los ojos Tu madre te tiene que parir O sea, del verbo parir Artista Aparte de ser un don de Dios Es estar tocado por la varita mágica Es una personalidad única en este género No solamente por su forma de hacer las cosas Sino por su manera de entender esta profesión Su personalidad Su egocentrismo Su convencimiento de que es el mejor Que yo creo que lo hace muy grande ¿Crees que sigue siendo el primero? No, yo soy Rafael Que es más importante Ni primero, ni segundo, ni tercero Ni cuarto, ni quinto Yo no soy un ciclista No tengo ningún número en la espalda Es que Rafael es una estrella Y se comporta como una estrella O sea, va en coche como una estrella Le recoge como una estrella O sea, él es una estrella cercana Porque es muy cercano Habla con todos Y cuida mucho a los fans Como un matrimonio perfecto O sea, el público es mi gran aliado Rafael necesita su público Verle Olerle Estar en contacto permanente Se produce ese choque Y conecto a toda la gente El por qué no me lo preguntes Porque yo jamás podría contestarte a eso Porque no lo sé Es coraje Coraje, superación Y amor al público Y amor a su trabajo Y esa capacidad que tiene De ser siempre un niño, ¿no? Cada vez que da un concierto Él hace el gesto suyo Y dice El gesto que tanto me han imitado Y por el que nunca he cobrado Ni un solo derecho de autor Sí, sí Por una foto Por una fotografía que me hicieron Cuando yo tenía 15 años Que tenía la mano extendida Y me hizo mucha gracia Ya no me lo han vuelto a decir Porque además ya hay muchos cantantes Que lo imitan Yo creo que Rafael ha sido siempre Muy humano En su círculo interno Y muy vivo Fuera de ese círculo Es el antivivo en casa Absolutamente Y eso hace muy fácil La convivencia con él Yo no le quito nunca La razón de mi mujer Es una persona que genera siempre Pues no sé Como mucha necesidad de protección Curiosamente Cuando él es una persona Tremendamente fuerte Toda esa fuerza Y todo ese huracán En el escenario Lo dejo para el escenario Y ahí lo desgasto Ahí lo desgasto Cuando voy por ahí Me encantaría pasar desapercibido Pero yo no sé si En el fondo Me iba a molestar Porque entonces ¿Para qué me he partido la cara Durante 35 años? ¿Para que nadie me conozca? En este vídeo Tenemos que hablar de El divo El ego Egocentrismo ¿Tú has percibido Cuando te has sentado con él En los platos de televisión Ese divinismo? Bueno Él es Él es muy grande Y es de los Pocos artistas Que cuando estás cerca de él Te das cuenta Que es Algo más Que no es del montón Que se sale de la norma ¿Exigía algo para sus entrevistas? No Él no exigía nada Simplemente Antes de decir sí a la entrevista Mira los programas Estudia un poco Cómo se hacen las entrevistas Y te dice Sí o no Pero Realmente él es una persona Muy sencilla O sea Luego estás con él Y es una persona realmente Cercana Una persona muy inteligente Y me parece Y me parece que además Es un hombre Lo decía en la película Lo decía el personaje De Juan Ribó Él necesita cerca A su familia Necesita cerca A Natalia Y necesita cerca A sus hijos Esos hijos Le dan fuerza Y él siempre Cuando está en el escenario Mira dónde está uno Dónde está el otro Dónde está Natalia Y dime una cosa ¿Comunica mejor Cantando que hablando? Sí Es un fuera de serie Pero a mí me parece Que dice cosas Que tienen mucha gracia Para mí sí Para mí es mucho Dibismo Por supuesto Vamos a ver Para mí transmite Dibismo Otro tema Dibismo Otro tema Concierto de una radio Miamera En Miami Con Rocío Jurado Y Rafael Organiza Betty Pino Una famosísima de allá Yo como yo te amo Jesús Quitamos la hojarasca Y nos vamos a No hay que quitarla Vamos a quitarla Vamos a quitarla La hojarasca Estás situando La hojarasca Es la que tapa las vergüenzas Pero la hojarasca La mayor parte de la gente Que nos está viendo No se queda con la hojarasca Pero deja que te centre Discusión de sus representantes Gritos de altura y amplitud Para decidir cuál de los dos Cierra el show Si Rafael o Rocío Los dos querían Pero eso es normal El apoteosis Un momento Entonces Sus respectivos representantes Van a los camerinos Que estaban enfrentados Y los gritos que se oyen desde uno Hijo de Y tú Hija de Por encima De los camerinos Que no tenían techo Que están abiertos Que están abiertos Que te voy a contar a ti Que tú los Y luego Cerró Rocío Rafael salió a saludar Y se dieron enormes besos Por eso hace un rato Cuando veíamos las fotografías De Julio y Rafael Dándose la boca Yo me carcajeaba Porque es Una pamema Una parodia Y una mentira Es que aquí yo creo que nunca valoramos lo que tenemos Es normal Vosotros os imagináis Un James Brown O un Michael Jackson Que no fuesen divos y egocéntricos Lo que pasa que como es Rafael Y aquí siempre parece que tenemos complejo de lo nuestro Pero es verdad Que cuando llegas tan arriba Yo creo que también es una defensa Que ellos tienen Si somos nosotros Y nos peleamos Y nos llamamos de todo Y no somos la jurado Peores, peores Y Rafael No lo van a hacer Rosa, quiero ir a Rosa Villacasí Por favor Nos llegan continuamente de Hollywood Noticias de que La letra más grande Más pequeña Si va arriba o va abajo Pero yo los únicos divos Españoles que he conocido Han sido precisamente los que tú has dicho Que es Rocío Jurado Y Rafael No, yo he conocido A Monserrat Caballé Que esa es la gran diva del mundo Sí, pero es la gran diva Ella Pero no se comporta como una diva Porque es excepcional Como ser humano Entonces Tanto Rocío Jurado Como Rafael Sí que tienen maneras De Divo En su forma de mover Y Maciel Y Maciel La fama de tacaño De Rafael Si yo soy más suave Pero de andar por casa La fama de tacaño Uy, la fama de tacaño De Rafael Es muy tacaño Y solo se gastan brazos Qué cosa Mira Siempre me lo han dicho Complejo de bajito De repente Hubo una época Que encarna Natalia Y Rafael Era, sí Tú ya sabes que yo siempre soy Brevi y sintético Como pedía Carlos Arniches Y hasta didáctico Que era lo que él pedía Quedaba a cenar en casa de Natalia Y encarna llamaba a Carmen Jara Llamaba a la pradera Llamaba a Paquita Rico Y decía Niña, es pasar antes por mi casa Que he preparado una cena Porque ya sabéis Natalia Un pollo para ocho Y te ponía morada encarna en su casa de marisco Porque compraba el marisco por toneladas Esa sí que era generosa Yo he ido con mi madre y con mi hermano Un poco exagerado Un pollo para ocho Bueno A parte que no lo digo yo Ah, tú te lo crees Yo no me lo creo Bueno Vamos con otro capítulo Vamos con otro capítulo En el que algo me dice Que Maciel y José Luis Uribarri Tienen que prestar Una especial atención ¿Van a discutir otra vez? Ay, no, Mac A lo mejor Tienen que hablar Discutir O dialogar Sobre el capítulo Eurovisión No De Rafael Yo no pienso No, yo tampoco Porque yo no he venido aquí Para hablar de Eurovisión Mi nombre es Rafael Martos Sánchez Bustos Martínez Bravo Español de nacimiento andaluz Y ciudadano del mundo Sensible, romántico Y un poquito más genio a veces Y artista por los cuatro costales Conmigo mis padres Que para descansen Nunca han tenido que pagar un colegio Me lo he ganado Con este apoque Con la voz Y empecé a concurso Solista de voz primera en esa escuelanía Y estuvimos en el extranjero Tú sabes dónde está Salzburgo Seguro que más allá de la Gran Vía Vas a ir allí a cantar en un concurso de coros El premio a la mejor voz solista de Europa Es para Rafael Martos Y a los nueve años ya Ha tenido el primer premio a la mejor voz de Europa Una cara nueva en esta carrera de la fama Se trata de Rafael En la época de los concursos radiofónicos La gente tenía su primera oportunidad E incluso al principio cantaban por teléfono Y estoy aquí Aquí Para quererte A Rafael le descubre el maestro Gordillo Que tenía una academia Fue el que vio en Rafael Las posibilidades de aquel muchacho Que venía de Linares Con ganas de triunfar Y el hijo del maestro Gordillo Que es un chico avispado Pues decide que se va a convertir en su mano Vamos a cantar las canciones de Manuel Alejandro Así que mañana debutas en la galera Qué alegría Qué alegría, Dios mío Qué alegría, Paco Sí, lo hemos oído ¿Y qué pasa con la galera, Manolo? Pues que es un bardo alterne Y ahí Rafael consigue convertirse en protagonista Y ahí es donde se descubre su auténtico potencial ¡Hundido! Rafael Rafael Que suena precioso Con P y H La PH de Philips Sin necesidad de ser otra cosa Acaba de nacer el artista internacional De Rafael Eres el elegido Para el Festival de Benidorm Estaba preparando el Festival de Benidorm Que podía tener 18 o 19 años Los primeros fans multitudinarios De los cantantes españoles Viene con el fenómeno Rafael Yo creo que a lo largo de la vida Todo el mundo ha sido fan de Rafael Yo Rafael fue Eurovisión Cuando yo sabía que era en el 66 ¿Y tú crees que Que no se irán a recibir a Barajas? Ni el tato, Rafael Ni el tato Hazte la idea Amor 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 José Luis A mí me parece muy interesante La reflexión del propio Rafael No gané Eurovisión Pero me mereció la pena Sí, me mereció la pena porque era nuestra gran estrella Fue elegida por Televisión Española y no hubo ningún tipo de casting Fue directamente elegido para con una bellísima canción de Manuel Alejandro Representarnos en el año 66 en Luxemburgo con Yo Soy Aquel Quedó en un sexto lugar Quiero decirte que ese año quedó el último con cero puntos El gran Doménico Moduño Y luego Televisión Española repitió al año siguiente con Rafael Para que nos volviera a representar también por elección directa Con otra canción de Manuel Alejandro que es el Hablemos del Amor Eso fue en Viena en el año 67 y ganó Sandy Show ¿Y es verdad que se le pidió una tercera vez que fuera al festival? Lo cuenta él, lo cuenta Rafael Sí, yo lo sé perfectamente Se negó Es que en la desesperación de Televisión Española En el momento que se encuentran con el, yo diría que el crack ¿No? De que Joan Manuel decide cantar en catalán o no ir Lo primero que se hizo fue descolgar el teléfono Y el que había ido dos años anteriores Pedirle que volviera otra vez Porque estaban apurados en Televisión Española Las primeras 24 horas de saber la ciencia cierta Que Serrat no iba a cantar Entonces era una tercera vez Y Rafael se negó, le llamaron a Miami Y ahí ya se quedaron unos días Yo presenté a Joan Manuel Serrat con el La 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 Y después, 20 días después Presenté a María Ángeles Santamaría Mi querida Maciel Para representarnos con el La 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 Que ganó gracias a Maciel Pues muchas gracias Jesús Porque por fin se dice Mira, me voy a aplaudir porque me quiero un montón De todas formas, José Luis y Maciel en aquella época Yo presenté en casa de Julio Iglesias en Miami En Indian Creek Una conversación de Ramón Arcusa y Manolo de la Calva Estábamos cenando Entonces contaron ¿Por qué Joan Manuel Serrat no quiso ir a Eurovisión? Que no eran los motivos políticos Sino porque la banca catalana que entonces Presidía Jordi Puyol Le había dado ¿Lo acabas tú? No, no, no Sencillamente Jesús Lo hemos comentado en otro momento En televisión también Tú y yo Ese pequeño debate Yo defendí a capa y espada Ante tu criterio y opiniones José Luis Ante ayer entró en directo Ramón Arcusa Confirmándolo No había recibido ni un duro Joan Manuel Serrat Y sin embargo En internet Ramón Arcusa Comenta Y dice Que le llevó 30 millones De las antiguas pesetas O 18 millones No, 28 O 28 Bueno, ya estábamos cerca de los 3 José Ramón Arcusa Que dice que él le llevó el maletín a París Donde estaba en una suite con Lazo de la Vega Que era a la vez representante Del dúo dinámico y de Serrat El primero en contar eso Porque yo estaba en esa ciudad Fui yo Yo te lo negué Yo te lo negué Porque nunca pensé Nunca creí Y siempre aposté Por la honradez Y sigo apostando de Joan Manuel Ahora, eso ya me ha abrumado Me ha abrumado Eso ya me ha abrumado Pero vamos a ver O sea que el la 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 O sea, Serrat no fue a Eurovisión No por motivos catalanistas Sino por motivos económicos Era una estrategia Que era tan lejos Que a mí me da igual Pero era una estrategia Que a Marlo bien que te fue No, no me fue bien Porque ojalá no hubiera venido nunca No quiere decir Que no quiera la gente Que me quiere por eso Pero que me ha salido muy caro Ganar Eurovisión Que tenía Tenía que haber Sí, me ha estigmatizado Tenía que haber seguido en México Y hacer una carrera Seguramente como la de Julio Iglesias Fuera de aquí Venir aquí Y luego pasar una serie De acontecimientos Familiar Déjame que me arrepienta yo De lo que yo quiera No te arrepientas Mira, mira Nivel Serrero Tú de mi vida Más te vale Esa es muy pocas cosas A mí me ha resultado Muy doloroso ganar Pero yo me sentí Pero tiene derecho Maciel Tiene derecho Que no me arrepiento De nada Porque arrepentirse Es de necios Y rectificar de sabios Pero sí Considero Que si no Pero déjame Que si yo hubiera podido Tener la sabiduría Que tengo ahora No habría venido Porque habría hecho Otra carrera Que habría sido más rentable Y que me habría marcado menos Yo sí lo sé Escucha Nieves Escucha Nieves Es que la voz de la experiencia Cantando la tengo yo Pero escucha la voz También de la experiencia Y la opinión personal Y mi respeto total Pero te quiero decir Que fuiste O sea Después del 69 Y de ganar Eurovisión O 68 Aquello fue la revolución Pero todo el mundo Se alegra mucho Pero luego se ha olvidado Otra parte de la carrera Anterior y posterior Pero además Yo no quiero hablar de mí Lo de Jean Manuel Serrat Hombre También podemos hablar De quien llevaba Los maletines Para comprar a los jurados Etcétera Yo de esas cosas Prefiero pensar Y que a mí lo que me importa Es que tú cantaste Maravillosamente bien Y que la canción Era estupenda Bueno Porque si era buena Para Serrat Era buena Para cualquiera Es uno de los grandes Cantautores de este país Pero si es que eso no se discute La estrategia Que era de Lazo De la Vega Que era el manager De los dos Porque renunciando Juan Manuel Un mensaje Que no son nada Que no son nada tacaños Que no son nada tacaños Un muy buen amigo de ellos Me ha dicho Te desmiento Rotundamente Que esta gente Se ataca Que Rafael y Natalia Que no son tacaños Que lo de un pollo Para ocho Para nada Un pollo Un pollo para cada uno Con Toncho Ah con Moncho Toncho Toncho Que era el secretario El hombre para todo Toncho Navas ¿Y qué pasa? Solo había una habitación de invitados No pero pues estaba a lo mejor El sastre que venía de París Estaba Chabuca Grande Estaba no sé quién Y la casa de India Era una mierda Era un bungalow Era un sitio Un sitio maravilloso Pero la casa era una porquería Y ahora es una maravilla Que la ha ampliado La ha mejorado Ya por eso se ha ido a vivir A Punta Caña Sí claro Naturalmente Porque la tiene en venta Porque Julio la tiene en venta Pero hablamos de Rafael Hablamos de Rafael Gracias Os tengo que decir una cosa Me sorprende que lleváis tantos años Conviviendo en la profesión Y os escuchéis tan poco No sé si es que Os conocéis tanto 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 Que no os escucháis Entre unos y otros Y qué paciencia tienes Yo siempre Yo prefiero escucharte a ti Una enorme paciencia Sabéis lo que vamos a decir Sabéis lo que vamos a decir Algo fundamental Al comienzo lo he indicado Solamente los grandes Se merecen series Como la que hemos visto En estas dos semanas En Antena 3 Televisión Programas como este En el que hablamos de claroscuros De éxitos De momentos duros Momentos felices Solamente los grandes Pueden ocupar Tantas horas De nuestra conversación Rafael lleva más de 50 años En la profesión Y digamos que sigue viviendo Una gran noche Señoras y señores Rafael Hoy para mí Es un día especial Hoy saldré por la noche Un país que se abraza Con un artista Que sabe Volver A volver Ayer Hoy Y mañana Rafael es Tú tienes que anunciar un producto ¿Pero dónde está el producto? Pues aquí Aquí está el producto Mira Aquí está el producto ¿Este es el micro? ¿Has siempre vestido de negro? Los calzoncillos son blancos ¿Pero no lo puedes enseñar? Sí, espérate ¿Quieres que te lo enseñe? Yo empecé a vestir de negro Porque yo no vestía antes de negro Porque en un viaje En mi primer viaje a México Se perdieron mis malades No había trajes ¿Te apañas con esto? No, hijo Todo de negro Cuando pensé que se me ha envuelto alguien Salí con ello Fue creo que el éxito más apoteósico Que he tenido en toda mi historia Y se me quedó como amuleto Entonces ya Yo es que no me veo en el escenario Si me he llamado Los calzoncillos son blancos Caminaré Abrazado a mi amor Por las calles sin rumbo Sintió que le pasaba algo Se le había caído el día El diente siguió cantando Siguió cantando No le importó en ese momento Perder el diente Estaba cantando Estar enamorado es Asimismo uno de los que estaban Periodistas que estaban muy cerca de él Dijeron por favor Saquemos una foto En primer plano del diente Que estaba allí En la alfombra de este show Que estaba dando en estos momentos Rafael en Viña del Mar Las cosas sin fundamentos Se caen solas Rodando un videoclip con Rafael En el escorial Le dijo a la maquiladora Perdona Después de decirle a ese señor Que se vaya que estamos trabajando La maquiladora miró Dice Rafael Es una armadura ¿Es verdad que tú tuviste una vez Una descarga eléctrica Y que lo de los enchufes Te gusta un poco? 380 voltios En Barcelona No me morí de milagro O sea Bueno yo creo que Me fui al otro mundo En un par de Milésimas de segundo El público a mí jamás me ha rechazado Nunca Porque si me hubiera rechazado No llevaría 32 años cantando No, mi madre me parió artista Toma ya Con el pechino de colores Que no hay en el mundo una flor Que el viento mueva mejor Que se mueve la lola flores Yo te doy las gracias Rafael Porque tú eres Un español Máximo De la máxima categoría